Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más comencemos. Ninja médico de Konoha. Un punetazo para vencer a Malara. Capítulo 41 a 60. Los dos estaban uno frente al otro. Al mirar a Colt y Kakashi, el trío del equipo 7 también estaba muy curioso. Querían saber que tenía Colt de especial que requería que Kakashi lo evaluara por separado. Ninjutsu, Taijutsu, Genjutsu, Kakashi Sensei, eres muy completo. Cubriste todas las partes importantes para un ninja. Colt no se apresuró a pelear, sino que conversó. Como se esperaba del mejor shinobi de Konoha, sus habilidades eran realmente asombrosas. Él pudo ver rápidamente las capacidades de combate de los tres, por lo que los evaluó en consecuencia. No puedo ser tan casual contigo. Kakashi no se comprometió y guardó su libro. Sasuke vio claramente que todo el cuerpo de Kakashi estaba en un estado tenso en ese momento, lo que era una señal de que estaba listo para ejercer la fuerza en cualquier momento. Y Kakashi todavía sentía que no era suficiente, por lo que se quitó el protector de la frente que cubría su ojo izquierdo. ¿Incluso estás usando el Sharingan? ¿No es un poco excesivo? Esta vez, incluso Colt estaba un poco sorprendido. ¿No fue solo una evaluación? ¿Por qué estaba tan serio? No, para nada. Mi cuerpo me está diciendo que tengo que tomar esto en serio. Kakashi parecía solemne y Sasuke a un lado estaba aturdido. ¿Por qué tiene el Sharingan? Colt suspiró y pareció volverse un poco más serio. Con su mano derecha en la bolsa ninja, tres shurikens aparecieron en su mano. Luego, con un sonido de swish, las armas afiladas volaron hacia Kakashi. Al mismo tiempo, su mano izquierda hizo sellos con una mano, y la velocidad era tan rápida que el Sharingan de Kakashi casi no podía seguir el ritmo. Después de tantos años de entrenamiento, la velocidad del sello manual de Colt alcanzó 6 por segundo. Era capaz de desatar todo tipo de técnicas rápidamente. Técnica del clon de sombra shuriken. Los tres shuriken se convirtieron en 6, 12 y finalmente 36 en un instante. Kakashi no pudo esquivarlo y se convirtió directamente en un alfiletero. ¿Lo atrapó? Naruto abrió mucho los ojos y le gritó al ensangrentado Kakashi. Incluso Sakura y Sasuke quedaron atónitos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la figura destrozada se convirtió en un trozo de malera. A Colt no le sorprendió esto. ¿Cómo podrían unos simples shurikens causarle daño grave a alguien como Kakashi? Pronto una ráfaga de viento llegó desde detrás de Colt. Por supuesto, fue Kakashi quien utilizó la técnica de reemplazo de cuerpo para un ataque furtivo cuerpo a cuerpo. La velocidad era tan rápida que no se podía comparar con cuando jugaba con Naruto y los demás. La reacción de Colt también fue muy rápida. Se utilizó un ataque dirigido, se dio la vuelta rápidamente y golpeó con la palma en un ángulo muy complicado. ¡Ja! Kakashi quedó atónito por este movimiento inesperado y fue golpeado directamente. Colt no usó demasiada fuerza pero tomó la iniciativa y los dos comenzaron una acalorada batalla de Taijutsu. Cruzar los brazos para bloquear golpes, intercambiar punetazos, lanzar patadas poderosas y asestar golpes precisos con los codos. Un flujo interminable de movimientos intrincados hicieron que Kakashi tuviera dificultades para defenderse. Durante más de 10 años en el mundo shinobi, Kakashi había luchado contra muchos maestros de Taijutsu. Incluso Midguri, el único que se convirtió en Honin confiando únicamente en el Taijutsu. El chico era su mejor amigo y no era raro que compitieran a diario entre ellos dos. Pero los movimientos de Colt eran diferentes a los de los demás, y algunos de ellos eran algo similares a las palmas de 8 trigramas del clan Yuga. La fuerza era extremadamente fuerte y los movimientos eran simples pero letales, y a primera vista, parecía apuntar a matar. Incluso con la ayuda del Sharingan, el movimiento de Colt todavía era difícil de leer. Cada pocos movimientos, Kakashi recibía dos golpes. Y este también fue uno de los logros de la práctica de Colt en los últimos años. Después de adquirir habilidades shinobi, Colt tuvo un destello de inspiración cuando practicó Taijutsu e incorporó estilos de lucha de su vida anterior. Entre ellos estaban el Wing Chun y el Bajikwan. En Ebarrae, por fin llega y el elemento chino en un mundo ficticio jajaja. Después de una ligera modificación en combinación con su físico, se formó un estilo único. Anticipate primero al enemigo y ataca sus debilidades. La primera vez que lo usó contra alguien, golpeó fuerte a Kakashi. Después de unos cuantos movimientos más, Kakashi tuvo que retirarse con fuerza. Frotándose el pecho dolorido, Kakashi preguntó con curiosidad. ¿Dónde aprendiste este Taijutsu? Colt sonrió. Es mi propia creación, combinada con la experiencia de algunos maestros, puedes llamarlo estilo Colt. ¿Estilo Colt? Kakashi se quedó en silencio. Este chico acaba de graduarse de la academia, pero ya tenía su propio estilo único. La juventud de aquellos tiempos era verdaderamente monstruosa. Y el trío formado por Sasuke, Naruto y Sakura quedó atónito durante mucho tiempo. ¡Qué Taijutsu tan poderoso! La fuerza de Colt era tan grande que incluso Kakashi era inferior. ¿Eso no significa que simplemente estábamos jugando con nosotros? Kakashi rápidamente formó sellos con las manos y escupió una enorme bola de fuego de su boca. Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Como el Taijutsu no puede vencer a Colt, solo puede ser Ninjutsu. Era el doble del tamaño que usó Sasuke. Estilo de agua. Barrera de agua. El flujo de agua remolinado brotó del suelo para detener la bola de fuego, y la colisión de la alta temperatura y el agua evaporó una gran cantidad de agua. El Sharingan de Kakashi estaba girando muy rápido, esta situación no le era favorable. Como el Sharingan necesita una visión sin obstáculos del oponente para ser más efectivo. Estilo acuático. Bala de dragón de agua. La voz de Colt sonó y un feroz dragón de agua rugió hacia el cielo y cargó hacia Kakashi con furia. Con sus enormes reservas de chakra, el tamaño del dragón de agua era exagerado. Kakashi siguió retrocediendo, ganando tiempo. Esto no era algo que un muro de tierra normal pudiera detener. Estilo de tierra. Muro de lodo. Ambas manos golpearon el suelo con fiereza, y continuos muros de tierra se levantaron del suelo, y fueron arrastrados uno por uno por el dragón de agua. Finalmente, cuando quedó el último, el dragón de agua se desintegró con un wow, convirtiendo el suelo en un charco de barro, con charcos de agua de diferentes tamaños por todas partes. ¿Es por eso que no me gusta pelear contra tipos con ridículas reservas de chakra? Kakashi suspiró, pero tenía mucha envidia en su corazón. Debido a la incompatibilidad entre el Sharingan y sus pobres reservas de chakra, siempre estaba activo. El chakra de su cuerpo se consumía todo el tiempo. Esto también lo llevó al dilema de que caería en un estado debilitado si usaba algunos ninjutsus al azar. Lo siento Kakashi-sensei, gané esta vez. Kakashi, que estaba a punto de acercarse sigilosamente a Kor, se congeló y un kunai ya estaba en su cuello. Sí, se acabó. Auge. Resultó ser un clon de sombra que estaba sostenido por el kunai, y desapareció directamente en una nube de humo. Y el verdadero Kakashi apareció detrás de Kor, agarrándolo por detrás. Al mismo tiempo, exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, su dignidad como profesor se había conservado. Auge. De repente, el Kol frente a Kakashi también desapareció. Kol apareció detrás de Kakashi. Esta vez, Kakashi realmente fue tomado por sorpresa. ¿Cómo podía saber que Kol, que había visto algo así en su vida anterior, no podía olvidar una táctica tan clásica del clon de sombra? Resulta que no solo lo memorizó sino que lo aplicó magistralmente. Capítulo 42. La batalla había terminado. Debido a la niebla formada por el estilo fuego y el estilo agua, Naruto y los demás no vieron claramente la batalla que se avecinaba. Cuando Kol y Kakashi aparecieron frente a ellos, sus expresiones se volvieron muy tranquilas. Kakashi-sensei, ¿quién ganó? Naruto, que estaba atado a la estaca, era el más curioso, observándolos de un lado a otro, tratando de encontrar algunas pistas. Sasuke y Sakura estaban igualmente curiosos, pero no se sentían bien al preguntar directamente. Especialmente Sasuke, vio claramente la brecha entre él y Kol, lo que le hizo apretar los dientes con frustración. Resultó que Kol había sido indulgente con él en la academia durante todos esos años. Es un empate. Kol salvó a Kakashi y no se regodeó, lo que hizo que Kakashi se sintiera aliviado. Sería vergonzoso perder contra un genin nuevo en el primer día como su maestro, pero afortunadamente este estudiante tenía buen carácter. Eso es increíble tilde. Naruto miró a Kol con adoración. Para él, un empate contra Kakashi ya era indicativo de ser increíblemente fuerte. Después de la derrota de ahora, Kakashi ni siquiera se molestó en probar el trabajo en equipo entre los tres, por lo que lo superó con solo unas pocas palabras. En este punto, se estableció el equipo 7, que será famoso en el mundo ninja en el futuro. Al mismo tiempo, se escuchó un timbre del sistema en la mente de Kol. Din. Felicidades, el anfitrión se ha graduado de la academia y ha obtenido el rango de genin. El sistema ha iniciado un proceso de actualización que se espera que dure seis horas. ¿Es posible actualizar aún este sistema ya roto? Kol te estaba un poco sorprendido de que las funciones del sistema no hubieran cambiado lo más mínimo a lo largo de los años. Estaba simplemente sentado sin hacer nada, esperándolo. Sin embargo, no tenía forma de saber en qué consistía la actualización específica. Una vez que el sistema entró en el proceso de actualización, sus funciones se deshabilitaron temporalmente. Kol no tenía prisa, de todos modos lo sabría en seis horas. Volviendo a la realidad, Naruto todavía estaba discutiendo con Sasuke. Al ver que Kakashi estaba a punto de escaparse, Kol lo detuvo rápidamente. Kakashi-sensei, finalmente aprobamos el examen, ¿no deberíamos celebrar? Al ver la sonrisa traviesa en su rostro, Kakashi sintió un mal presentimiento, pero era demasiado tarde. Naruto y los demás también reaccionaron y de inmediato lo rodearon. Entonces gracias Kakashi-sensei. Al ver las miradas de anticipación en los rostros de los cuatro, no pudo más que estar de acuerdo. Está bien, entonces un... vamos. Barbacoacú, vamos. Kol te eligió rápidamente la ubicación y la cocina. El rostro de Kakashi se puso pálido instantáneamente. De todas las cosas, es carne a la parrilla, ¡ay, esto es una tortura! Dos horas después, el corazón de Kakashi se rompió pedazo a pedazo, mirando la montaña de platos frente a los cuatro. Esto fue demasiado doloroso y, en la caja, Kakashi casi tuvo que empeñar su ropa para poder juntar suficiente dinero. Si tan solo Junfi estuviera aquí. Kol se frotó el estómago y dijo como si todavía no estuviera satisfecho. ¿Quién es Junfi? Kakashi estaba un poco desconcertado y no sabía mucho sobre estos nuevos genin. Akimichi Junfi, el heredero del clan Akimichi, respondió Sakura honestamente. Inmediatamente, el cuero cabelludo de Kakashi se entumeció. Sin embargo, el trío Inoshika CHM de esta generación parece tener como mentora a Suma, así que... Inexplicablemente, el humor de Kakashi mejoró mucho. Sin duda, ser miserables juntos es la mejor manera de que las personas se vinculen. Al despedirse, Kakashi les dijo a los tres que se reunieran en el edificio Okage mañana, pero Kol no estaba incluido. El señor Okage tiene otros arreglos para usted, no necesita participar en misiones con nosotros durante este tiempo. Kol te asintió, no sorprendido por esto. No necesita el típico entrenamiento de misiones de Rango D para centrarse en el trabajo en equipo. Al regresar a casa, Kol fue el primero en comprobarlo y descubrió que su perro, Ichibi, no había demolido la casa, por lo que se sintió aliviado. Tenía miedo de que al regresar a casa ese día, la casa luciera diferente. Mirándola ahora, todavía faltaban algunas horas para que la actualización del sistema fuera exitosa. En lugar de permanecer inactivo, era mejor continuar estudiando Ninjutsu. Hoy usó la técnica Clon de Sombra Shuriken, pero el efecto no fue ideal. En opinión de Kol, esta técnica era invencible si se combinaba con la técnica del Dios del Trueno Volador. Por lo tanto, planeó suspender la investigación de la transformación de la naturaleza del chakra por el próximo periodo de tiempo, mientras se especializaba en dominar al Dios del Trueno Volador. Cada vez que estudiaba al Dios del Trueno Volador, admiraba inmensamente a Tobirama Senju. ¿Qué clase de mente brillante puede comprender y crear la técnica del Dios del Trueno Volador? Ahora estaba un poco mareado solo mirando ese conocimiento teórico sobre el Ninjutsu del espacio-tiempo. Afortunadamente, las habilidades ninja eran poderosas. Aunque el Dios del Trueno Volador era difícil, su velocidad de progreso también era visible. El tiempo pasó lentamente y la noche llegó en un abrir y cerrar de ojos. DIN. Actualización del sistema exitosa. Contenido actualizado de la versión 2-0 del sistema de benevolencia del sanador. 1. Actualización del sistema de misiones. El anfitrión ahora puede aceptar misiones desde la barra de tareas. Después de completar las misiones, obtendrás puntos y recompensas de objetos. No hay participación obligatoria ni castigos. 2. La técnica de curación ha evolucionado y ahora puede regenerar miembros amputados, tratar heridas mentales y espirituales y restaurar una pequeña cantidad de vitalidad. 3. Nuevo. Se obtuvo el sistema de títulos. El título actual es, Genin, otorga una bonificación del 20% en la obtención de puntos. Para agradecer al anfitrión por su gran apoyo, se proporciona un paquete especial de regalo de graduación, por favor verifiquelo. Colt parpadeó y leyó los anuncios del sistema 1x1. Era bastante comprensible que hubiera un canal adicional para ganar puntos y no había ninguna penalización por fallar en las misiones. Los efectos curativos mejorados también fueron buenos. En cuanto al sistema de títulos, Colt sintió un poco de arrepentimiento. Si hubiera sabido que aún existían tales beneficios después de la graduación, habría solicitado saltar grados antes. No quiero ir muy lejos y decir que ya me habría convertido en OKG, al menos podría haberme convertido en Honin, ¿verdad? ¿Cuántos puntos de bonificación había perdido? Al pensar en esto, Colt se sintió un poco enojado. El sistema no tenía ninguna inteligencia y no le recordó nada con antelación. Finalmente, decidió olvidarlo y simplemente esperar que se actualizara con frecuencia en el futuro para no perderse nada. Originalmente, Colt había planeado ser un genin eterno y competir con Rogle por el título del genin más fuerte de Konoha. No parece que eso vaya a funcionar ahora. Finalmente, centró su atención en el paquete de regalo de graduación. Abre el paquete de regalo. Seleccione el tipo de regalo para el anfitrión. Ninjutsu, atributos, linaje o equipo. Poder elegir también estuvo bien. Después de pensarlo, podría aprender Ninjutsu por sí mismo, y había demasiados tipos. Si sacaba uno inútil, desperdiciaría el paquete de regalo. Los atributos también se pueden mejorar directamente con clones de sombra, no fue más que un poco más de trabajo. Ya tenía dos de los linajes más fuertes del mundo ninja, por lo que no era necesario tener más. Entonces era el equipo. Hasta el momento, Colt no disponía de un arma adecuada. Aunque el alcance del Ninjutsu era amplio, la forma más efectiva de matar seguía siendo usar armas. Los kunai eran demasiado cortos para la alta figura de Colt. Selecciono el paquete de equipo. Din. Paquete de graduación de equipo seleccionado. Felicitaciones al anfitrión por recibir, Kaminari. Capítulo 43. Colt estaba feliz, había oído hablar de este artefacto antes. Kaminari. La espada del legendario dios del trueno. Es extremadamente afilada y tiene varias habilidades especiales. Habilidad 1. Como arma legendaria del dios del trueno, tu poder Ninjutsu basado en rayos se mejora enormemente. Habilidad 2. El tamaño es ajustable. Después de que el anfitrión despierte al Susanoo, el Kaminari también se transformará en un arma gigante a juego. Editor barra N. Renombré esto, era solo espada del dios del trueno, en realidad peor aún, fue nombrada Buduyu Soul, pero no encontré ninguna espada relevante para eso, o tal vez no busqué lo suficiente, así que le di este nombre, aunque no comparte el mismo aspecto o habilidades que la de Naruto. Tan pronto como pensó en ello, una espada larga apareció en la mano de Kolt, con una vaina elaboradamente decorada. SHHH. Kolt sacó el Kaminari, un estilo de katana japonés estándar, sin distinción entre esta y otras espadas. Pero eso ya no importa. El cuerpo de la espada reflejó una tenue luz fría y, con un movimiento casual, la mesa de café frente a él fue cortada limpiamente como si estuviera cortando tofu. La nitidez dejó a Kolt un poco sorprendido. A continuación, infundió algo de chakra del rayo. Inmediatamente, toda la espada se cubrió de electricidad crepitante, luciendo muy temible. Después de algunos experimentos, Kolt quedó muy satisfecho con el Kaminari. Especialmente después de que pueda usar el Susanoo, su construcción también tendrá una gran arma adecuada para manejar. El Susanoo de Itachi luce tan elegante que no puede estar muy lejos. La única lástima fue que Kolt no estudió deliberadamente ningún estilo de espada, ni prestó mucha atención al leer técnicas de sellado. Mañana le pedirá orientación al tercero KG. Con un plan en mente, Kolt le guardó el Kaminari y continuó estudiando la técnica del dios del trueno volador. No fue hasta más tarde esa noche que se estiró, comió algo y luego se fue a dormir. Temprano a la mañana siguiente, Kolt salió. Felicitaciones. Estoy feliz por ti, Kolt Kun. Los vecinos se alegraron cuando vieron el protector de frente de Leaz Ninja en su brazo. Todos habían visto crecer a Kolt y querían mucho a este niño sensato desde su juventud. Kolt respondió con una sonrisa y su hermoso rostro hizo que muchas chicas se sonrojaran. Al llegar al edificio del KG, el tercero KG y otro anciano estaban esperando allí temprano. Kolt levantó un poco la mirada y reconoció a este hombre por haber visto el anime. Kosuke Maruboshi. Kolt, ven aquí. El tercero lo saludó con una sonrisa. Este es Kosuke Maruboshi, formará un equipo temporal contigo para completar algunas misiones. Después de todo, esas misiones de rango de no te sirven de nada. Kolt asintió cortesmente. Hola, Maruboshi Senpai. Kosuke Maruboshi asintió con una sonrisa, su primera impresión de Kolt fue muy buena. El tercero había dicho su parte y ahora era el turno de Kolt. Quiero aprender algo de esgrima por un tiempo, el viejo abuelo me proporcionará algunos pergaminos. El tercero se quedó atónito por un momento, mirando la hermosa espada larga en la cintura de Kolt. Es una verdadera coincidencia. Kosuke recibió una vez instrucción del segundo en ninjutsu y kenjutsu. Puedes preguntarle si no entiendes algo. Solo entonces Kolt recordó que en la historia original, Kosuke Maruboshi tenía una combinación de kenjutsu y habilidades con la espada. Al parecer se llamaba estilo Maruboshi. Kosuke también estuvo de acuerdo. No hay problema, mientras Kolt-san quiera aprender, le enseñaré. Entonces te molestaré, Maruboshi Senpai. Después de salir de la oficina del OKG, los dos llegaron a la sala de misiones. Senpai, ¿qué misión crees que deberíamos tomar? Pregunte si no entiende. Aunque Kolt tenía suficiente fuerza, su experiencia definitivamente no era tan vasta como la de este eterno genin. Maruboshi Kosuke seguía sonriendo. El señor tercero dijo que no te falta poder, sino solo experiencia. Las misiones de Skolta de larga distancia consumen mucho tiempo y son laboriosas, así que no las aceptaremos. Skolta sintió con la cabeza en señal de acuerdo. Generalmente esas misiones de Skolta duran al menos 5 o 6 días de ida y vuelta, lo que realmente no vale la pena. Maruboshi Kosuke continuó analizando. El resto son misiones de asesinato y misiones de recopilación de inteligencia, depende de tus preferencias. A Kolt no le gusta espiar ni recopilar información, ese tipo de tarea era aburrida, tediosa y si no salía bien, incluso requería un largo periodo de tiempo para permanecer oculto. Eso deja solo el tipo de misión de asesinato. Elijamos una misión de asesinato. Kosuke asintió, no sorprendido por la elección de Kolt. Al final, seleccionó una misión para eliminar algunos bandidos, ubicados en las montañas Niuead, a unos cientos de kilómetros de Konoha. A su velocidad de viaje, solo necesitan acampar una noche para ir y regresar. Después de seleccionar la misión, los dos se separaron para prepararse. Kolt, que no tenía nada más que hacer, también fue a ver cómo estaban los equipos de Inata e Ino. Al igual que el equipo 7, para cultivar el trabajo en equipo, todos comenzaron desde las misiones más básicas de rango D. Al ver la apariencia de Kolt, Ino emocionada dejó la bolsa de arroz que llevaba y corrió a quejarse con él. Kolt, no vas a creer las cosas aburridas que nos hacen hacer. Mientras que Shikamaru y Chunji también se vieron obligados a llevar su carga de trabajo abandonada. Kolt miró a los dos en tono de disculpa y creó un clon de sombra para ayudarlos. Esto os ayudará, muchachos. Gracias, Kolt. Luego el cuerpo principal llevó a Ino aparte para descansar. Su novia se quejó largamente de la falta de fiabilidad de Asuma y Shikamaru, sintiendo que su equipo era un desastre. Y también recibió un dato inesperado de Ino. Actualmente, Asuma y Kurenai no estaban en una relación, Asuma era solo uno de los pretendientes de Kurenai. Y si aceptarlo o no, Kurenai todavía lo estaba considerando. Este detalle difería un poco de la historia original. N barra E. Jaja, por supuesto que lo hicieron. Después de pasar un tiempo con Ino, Kolt se fue. También encontrará al equipo de Inata. Efectivamente, la misión del equipo 8 parecía ardua. Por coincidencia, cuando conoció al equipo Kurenai, estaban persiguiendo a un gato suelto. Al ver a Kolt, Kiba gritó emocionado. Kolt, ayúdanos a atrapar ese gato. Al oír esto, Kolt extendió su palma. Estilo de viento. Palma vendaval. Un pequeño tornado inofensivo emergió y presionó al felino que corría directamente contra una pared. Ja, finalmente lo atrapé. Kiba se acercó y recogió al gato con cierto esfuerzo. Gracias, Kolt, si no hubieras intervenido, habríamos estado persiguiéndolo por un tiempo más. Akamaru también expresó su gratitud con un ladrido. Inata trotó hacia el lado de Kolt con sorpresa en sus ojos. C. Kolt. Hola. Sonriendo, extendió la mano y acarició la cabeza de Inata, Kolt descubrió que realmente le gustaba esa acción. Ya fuera para Inata o Ino, sus pequeñas cabezas siempre lo hacían sentir cariñoso. En ese momento, también apareció Kurenai Yui. Como instructor a Honin, aunque no intervenía fácilmente, seguía a sus estudiantes. Naturalmente, también fue testigo de la escena de Kolt usando su ninjutsu de viento. Tiene un control del chakra muy preciso. No solo evitó lastimar al gato, sino que también lo sujetó firmemente. Esto no era algo que un ninja común y corriente pudiera hacer. Inexplicablemente, la impresión que Kurenai tenía de Kolt se profundizó considerablemente. No solo era guapo, sino también extremadamente hábil. Capítulo 44 Kolt todavía estaba un poco emocionado por dejar el pueblo. Después de permanecer en el mundo ninja durante tantos años, el lugar más lejano al que había ido Kolt era en los bosques alrededor de Konoha. Estrictamente hablando, todavía estaba dentro de las fronteras del País del Fuego. Pero esta vez, fue una auténtica salida del pueblo. Antes de irse, Kolt revisó nuevamente su equipo ninja. Etiquetas explosivas, kunais, shurikens y algunas pastillas de racionamiento. Aunque con su físico, el chakra que las pastillas de soldado pueden ayudarlo a recuperar era muy pequeño. Pero también fue bueno tenerlo en momentos críticos. Cuando llegó a la puerta de Konoha, Maruboshi Kosuke ya estaba allí con una calabaza en su espalda. Lamento haberte hecho esperar, Maruboshi Senpai. Kolt dijo en tono de disculpa, pero a Kosuke no le importó y habló. Yo también acabo de llegar, pero ahora que estás aquí, vámonos. Bueno. Después de que ambos se registraron en la estación de guardia de la puerta, abandonaron Konoha. Y esto también le permitió a Kolt conocer a los legendarios guardias de la puerta de Konoha, Izumo y Kotetsu. Se dijo que debido a la existencia de esos dos, incluso Nagato decidió ir y atacar a Konoha indirectamente. A lo largo del camino, su velocidad de viaje no era rápida y Maruboshi Kosuke contaba con frecuencia sus experiencias de misión mientras caminaban. Dado que la petición del tercero era dejar que Cole ganara experiencia lo antes posible, naturalmente tuvo que guiar a este chico más joven en todas las formas que pudiera. Kolt escuchó con mucha atención. El mundo ninja era vasto y no había límites para las cosas extrañas que había allí. No subestimara al mundo por su propia fuerza. Quizás al encontrarse con personajes familiares de su vida anterior, podría tratar con ellos fácilmente usando el conocimiento previo. Pero si por eso se volviera arrogante, un día sufriría una gran pérdida. La distancia hasta las montañas Niuead no era demasiado grande, e incluso sin apresurarse a toda velocidad, llegaron a su destino al anochecer. Según el informe de inteligencia, se trataba de un grupo despiadado de bandidos que quemaban aldeas, mataban inocentes, saqueaban y pillaban, haciendo todo tipo de maldades. Inumerables vidas inocentes han perecido en sus manos. Los aldeanos cercanos que ya no podían soportarlo se unieron para reunir suficiente dinero de recompensa para esta misión de exterminio y solicitaron la ayuda de Konoha. Esto era muy común en el mundo ninja. Después de todo, el atrasado sistema feudal representaba la dura desigualdad entre ricos y pobres. La gente rica puede gastar generosamente, mientras que los empobrecidos ni siquiera pueden pagar las tarifas de una misión de rango C. A lo largo del camino, Kolk también pasó por muchos pueblos y aldeas pequeñas. En comparación con ellos, los aldeanos de Konoha simplemente estaban bendecidos. Incluso las familias pobres podrían mantenerse mediante un trabajo honesto. Los más ricos pueden incluso contratar ninjas para que les ayuden a atender sus respectivas necesidades. Con la protección de la noche oscura, los dos llegaron fácilmente a la base de las montañas Niuead. La misión es eliminar a los bandidos. Todos son civiles comunes. La única complicación es que estos bandidos tienen muchos rehenes bajo su custodia. Esta misión depende completamente de ti y yo seguiré tus arreglos en todo momento. Marubo Shikosuke sacó el pedra mino de la misión y le dijo a Kolk. Al mismo tiempo, el sistema de Kolk lanzó el primer mensaje de misión de la historia. Misión. Este mundo está enfermo y necesita tu toque sanador. El primer paso lo darán los bandidos que están delante de ti. Matad a los malvados para proteger a los inocentes. Eliminar a estos transgresores no es un asesinato. Por favor, matad a todos los bandidos y rescatad a todos los aldeanos cautivos. Recompensa de la misión. 200 puntos. 200 puntos, una suma considerable, que supuso una ganancia inesperada. Esta misión no era sólo exponer a Kolk al derramamiento de sangre y familiarizarlo con el sentimiento de matar, sino también poner a prueba su corazón. Si ignora las vidas de los rehenes para completar la misión rápidamente, también significa que Kolk no estaba verdaderamente calificado para convertirse en Otaje. Konoha no necesita un líder que esté dispuesto a sacrificar a sus subordinados a su antojo. Al escuchar esto, Kolk también entendió la intención subyacente. Entiendo, en este caso, puedo manejarlo solo. Le pediré a Maruboshi Senpai que recupere a los rehenes mientras creo una distracción. No hay problema, respondió Maruboshi Kosuke. Los dos movieron rápidamente y Kosuke localizó el lugar donde se encontraban los rehenes, custodiados por más de una docena de bandidos. Kolk sacó directamente el Kaminari y saltó. Con el chakra del relámpago mejorando su cuerpo, una electricidad crepitante cubrió la espada. Esos bandidos guardianes fueron aniquilados como melones antes de que siquiera dieran la alarma. Y solo pudieron intentar hacer sonar la alarma porque Kolk lo permitió deliberadamente. Solo de esta manera se podría atraer a todos los demás bandidos y eliminarlos de un solo golpe. Porque el Kaminari era increíblemente afilado y Kolk aún no podía utilizar ninguna técnica de espada refinada. Él solo sabe confiar en un poder físico abrumador para atacar y cortar. Muchos fueron directamente divididos en múltiples pedazos, con vísceras rojas volando por todas partes en una escena espantosa. Ante esta carnicería, Kolk no sintió la legendaria necesidad de vomitar, pero se le puso la piel de gallina. Su mente entró en un estado maravilloso. El Sharingan de Tres Tomones se manifestó automáticamente. Y los otros bandidos que oyeron el alboroto también se precipitaron. Al ver la muerte de tantos camaradas, la sed de sangre en sus cuerpos se encendió por completo. Mátenlo. Está solo. ¡Qué ninja! No es como si no los hubiéramos matado antes. Un bandido que parecía ser el líder rugió, y los que lo rodeaban se lanzaron hacia adelante, pero él se retiró sigilosamente. Habían matado ninjas antes, pero también pagaron con más de 10 vidas esa vez. Esta vez no se lanzara a la carga de forma tonta y temeraria. Kolk era muy consciente de sus movimientos. Bajo el resplandor carmesí del Sharingan, estos bandidos parecían congelados, incapaces de moverse. Un puñado de kunais fueron lanzados y atravesaron la garganta del líder bajo su mirada aterrorizada. Pronto, sus tropas también fueron atacadas. Después de lidiar con todos ellos, Kolk levantó con calma el caminari y decapitó a estos bandidos uno por uno. Acababa de darse cuenta de que la mayoría de los rehenes eran chicas jóvenes. Las miradas de trauma y aturdimiento en sus ojos insinuaban los sufrimientos indecibles que habían soportado. Debido a esto, Kolk no sintió ninguna carga por matar a estos hombres depravados, sino que su sangre se inflamó con ira. Cada vez que un bandido caía, el poder de sus pupilas aumentaba en una pequeña cantidad. Cuando la cabeza del último bandido rodó, los tres tomó y finalmente se unieron, formando un maravilloso patrón caleidoscópico. Al mismo tiempo, el sistema sonó. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión y ganar 200 puntos. Marubos y Kosuke solo podía ver la espalda de Kolk en el momento. Kolk-san, ¿estás bien? Kosuke preguntó preocupado, ya que muchas personas cambian de temperamento después de matar de forma demasiado indiscriminada. Le preocupaba que Kolk pudiera estar pasando lo mismo. Kosuke podía ver claramente los métodos despiadados empleados en ese momento. Al escuchar esto, Kolk rápidamente controló su chakra, el magetio Sharingan desapareció mientras sus ojos volvían a la normalidad. Volteó la cabeza y sonrió. Por supuesto que estoy bien, solo creo que estos bandidos se salieron con la suya demasiado fácilmente con muertes tan rápidas. Mirando a Kolk, que parecía completamente impasible, Marubos y Kosuke estaba un poco aturdido. El comportamiento de esta persona cambió demasiado rápidamente. Capítulo 45 Después de enviar a los rehenes rescatados de regreso a sus aldeas, Kolk y Marubos y Kosuke recibieron la sincera gratitud de los aldeanos. Kolk también había completado con éxito la primera misión de su vida. Al ver que se estaba haciendo tarde, Marubos y Kosuke propuso quedarse en una posada, en un pueblo cercano para pasar la noche. De todos modos, no había nada urgente que los esperara en Konoha, asintió Kolk. El descanso adecuado también fue parte de la experiencia de entrenamiento. Por coincidencia, también necesitaba un lugar tranquilo para estudiar el recién despertado magetio Sharingan. Dentro de la habitación del hotel, Kolk instaló una sencilla barrera de alarma para evitar la entrada de personas ajenas. Sentado en la cama, el patrón distintivo del magetio Sharingan se manifestó en ambos ojos. El creciente poder ocular hirvió en su mente, y Kolk sintió las cuatro técnicas de Dojutsu incrustadas en su interior. Así es, cuatro técnicas. Dos pertenecían a sus habilidades despertadas de forma autónoma, y las otras dos eran Amaterasu y Tsukuyomi, que pertenecían a los ojos de Itachi, los cuales le fueron otorgados por él cuando lo estaba tratando. Después de algunos exámenes, Kolk también identificó la naturaleza de sus dos habilidades personales mangekio. Lamentablemente, no eran los codiciados Kamuiduales que él esperaba. La primera técnica de Dojutsu, Sukuna Ikona, puede encoger cualquier objeto inanimado y restaurarlo instantáneamente a su tamaño original. En cuanto a los seres vivos, solo puede encogerse a sí mismo y no a otras personas. La segunda técnica de Dojutsu, Tenno Shiso, Pensamientos del Cielo, permite controlar cualquier objeto infundido con su propio chakra, e incluso puede transmitir chakra a través del propio aire. Tremendamente poderoso, en verdad. Después de ver los efectos de estas dos técnicas de Dojutsu, una idea se formó instantáneamente en la mente de Kolk. Sukuna Ikona era simplemente demasiado poderoso para encoger cualquier objeto. Si Naruto lanza un arte sabio, Rasen Suriken masivo, Kolk puede usar directamente la técnica para convertirlo en un Rasen Suriken en miniatura, reduciendo drásticamente su poder destructivo. En momentos críticos, también podía reducir su propio cuerpo para que el enemigo perdiera su línea de visión, lo que era extremadamente desventajoso para ellos. En cuanto a Tenno Shiso, aunque impresionante por sí solo, cuando se combina con Sukuna Ikona, los dos se convierten en una pareja simbiótica perfecta. Sin embargo, Sukuna Ikona, esta parece ser una habilidad extremadamente rara. No solo es único aquí, sino también en todo el mundo exterior. Mirando la espada Kaminari que colgaba en la pared, la controló directamente para que flotara con Tenno Shiso y luego usó Sukuna Ikona para encogerla. Al final, se convirtió en una especie de collar con colgante de espada que llevaba alrededor del cuello. Esto le ahorró muchos problemas. A Colm no le preocupaba en absoluto el legendario efecto secundario del Mangequio, la ceguera causada por el uso excesivo de estos ojos. Él tiene el cuerpo sabio, y esta deficiencia ha sido compensada automáticamente sin siquiera sentirla. No solo eso, también descubrió que sus reservas de energía ocular seguían creciendo a un ritmo increíble. Parece que el Mangequio no era un estado final, sino simplemente un nuevo comienzo. Quizás, cuando el poder ocular se haya acumulado hasta cierto nivel, el Mangequio eterno se despertará naturalmente. Sistema, abre el estado de mi personaje. La pantalla de estado apareció a la vista. Nombre. Kamiyo Kolt. Era. Trece. Constitución. Cuatro mil trescientos noventa y seis, despertar del cuerpo sabio. Espíritu. Tres mil novecientos, despertar del Sharingan. Chakra. Cinco, seis. Talento. Linaje ninja. Habilidades. Control de chakras. Nueve, Raikiri. Nueve, Chidori Estream. Nueve, Rasengan. Ocho, y más. Naturaleza de los chakras. Viento. Ocho, rayo. Nueve, tierra. Siete, fuego. Ocho, agua. Siete, yin. Siete, yang. Ocho. Puntos. Cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro. Evaluación. Nivel Kage en fuerza, completo y sin callejones sin salida, un gran maestro del ninjutsu de esta generación. Posee un ninjutsu temible de alto nivel y capacidades exageradas de transformación de chakra. La pantalla de estado de Colt era magnífica. Entre ellos, el talento del linaje ninja había jugado un papel decisivo. Fue precisamente gracias a este talento que los diversos niveles de ninjutsu de Colt pudieron perfeccionarse rápidamente hasta alcanzar alturas tan increíbles. Si solo se trata de una única transformación de la naturaleza, este mundo ninja probablemente pueda competir con él en ese atributo. Pero si hablamos de los cinco elementos básicos más las liberaciones del yin y el yang, lo siento, realmente no hay nadie comparable. Ni siquiera Nagato puede igualarlo completamente. Por supuesto, esto no significa que Colt pueda derrotar necesariamente a Nagato. Después de todo, las habilidades de Axe del Rinnegan eran realmente una tontería y aún necesitaba entrenar con diligencia. Después de apreciar su estatus, Colt descansó contento. En cuanto a investigar el Susanoo demasiado a fondo, no era adecuado hacerlo aquí abiertamente. Esperará hasta que pueda encontrar un entorno de entrenamiento no tripulado para experimentar de forma segura. Temprano a la mañana siguiente, Colt y Marubos y Kosuke se saludaron y salieron a la calle. Después de un viaje misionero tan arduo, tuvo que traer algunos pequeños regalos para Inata e Ino. Pero a medida que caminaba, había cada vez más bolsas grandes y pequeñas en sus manos. De ninguna manera, ya que estaba trayendo regalos para Inata y los demás, Naruto también debería recibir algunos. Y ya que Naruto los recibiría, ¿no deberían Shikamaru y Chunji también recibir regalos? Pensando en esto, Colt simplemente contó a los 9 novatos, sin dejar a nadie atrás. Por supuesto, aquí se refiere a la nueva generación Rokinine, sin contar a Aruno Sakura. Si contamos a Sakura, serían los 13 novatos, incluido el equipo Wii, y el número 13 no era auspicioso. Encontrando un lugar apartado, usó su kuna y kona para encoger todas las bolsas en sus manos al tamaño de pastillas de raciones militares y las metió directamente en su bolsa ninja. En el viaje de regreso, ambos disminuyeron considerablemente la velocidad. Colt también aprovechó esta oportunidad para preguntarle a Maru Boss y Kosuke sobre Kenjutsu. El Konoha Riyanagi era un estilo de espada centrado en el Kenjutsu, que no coincide con la personalidad de Colt que favorece el ataque de fuerza bruta. Pero eso no significa que Kosuke no tuviera nada que enseñarle. Después de vivir durante tantos años, no era una exageración llamarlo un archivo fósil viviente del conocimiento marcial de Konoha, y había mucha sabiduría valiosa en Maru Boss y Kosuke. Los dos caminaron y hablaron simultáneamente a lo largo del camino. A lo largo del viaje, el aprecio de Maru Boss y Kosuke por Colt se elevó a un nuevo nivel. El talento de este chico es demasiado alto. A menudo, un solo indicio casual puede generar enormes ideas. Solo en esos dos días, cuando llegaron a las puertas de Konoha, Colt había aprendido entre el 70 y el 80% de los fundamentos del manejo de la espada. Los dos confiaban únicamente en sus habilidades con la espada para entrenar y luchar, y al experimentado anciano le tomó un esfuerzo supremo superar apenas a Colt. Al mirar a Konoha, que no había visto durante unos días, Colt sintió la intimidad de un hijo nativo que regresa. Resultó que antes de darse cuenta, ya había hecho de este lugar su verdadero hogar. Sí, tengo amantes y amigos aquí. Solo su existencia puede hacerle sentir que el mundo es real e importante. Colt, de pie en las puertas de Konoha, sacudió la cabeza y se rió irónicamente. ¿Qué edad tenía ahora? Ser tan sentimental y reflexionar sobre esas cosas. Aquí puedo estar en paz, después de todo esta es mi ciudad natal. Capítulo 46 Tú regresa primero. Yo le informaré a Lord III. Después de un par de días de descanso, continuaremos con las misiones. De regreso en Konoha, Maruboshi Kosuke no le pidió a Colt que lo acompañara al edificio Okage para entregar el informe de la misión. De todos modos, solo era necesario registrar los informes de misión estándar. Colt asintió cuando escuchó esto. Entonces te molestaré, Maruboshi Senpai. Tuvo la idea de ir a ver a Hinata y Ino primero. En cuanto a los regalos para los demás, está bien distribuirlos cuando tenga la oportunidad. Al ver los pasos apresurados de Cort, Maruboshi Kosuke sonrió. A él le gustaba cada vez más este niño. Llevando su walk, Maruboshi Kosuke se dirigió al edificio Okage y se reunió con el tercero. ¿Ya volviste? ¿Cómo te fue? El tercero no levantó la vista, sino que continuó revisando los documentos que tenía sobre el escritorio. Después de leer uno, estampó su sello y pasó al siguiente. El gran evento del examen Chunin se acercaba y más asuntos se acumulaban. Hasta ahora, muchas aldeas ninja han estado preparando enviados para participar. Además, también asistirán nobles e incluso personalidades destacadas de muchos países. Konoha debe hacer todos los preparativos y mostrar su fuerza al mundo exterior. Esto mantuvo al tercero Kage, de 69 años, muy ocupado, incluso luciendo demacrado últimamente. Además, incluso su programa diario de espionaje tuvo que ser recortado en dos horas. Todo salió bien. Finalmente entiendo por qué favoreces tanto a Colt. Con el tiempo, se convertirá en el pilar principal que sustenta a Konoha. El tercero levantó la cabeza sorprendido, no esperaba que Kosuke Maruboshi diera una evaluación tan elevada. Cuéntamelo en detalle. Maruboshi Kosuke contó todo uno por uno, y el tercero sonrió mientras escuchaba. Lo que le hacía feliz no era solo la fuerza de Colt, sino más bien su criterio y su comportamiento. Castigar a los malvados con fuerza letal mientras se muestra misericordia a los débiles. Esta era la verdadera medida del carácter de un Kage. Luego, te llevará otro mes seguir enseñándolo. Una vez que haya acumulado suficiente experiencia, lo haré regresar al equipo 7 para fomentar el trabajo en equipo. No hay problema, asintió Kosuke Maruboshi sin dudarlo. También quería ver hasta dónde podría llegar Colt. Por otro lado, Colt encontró a Hinata con mucha facilidad. Después de todo, los genens de Konoha recorren esas ubicaciones de misiones de rango de repetidamente, y las áreas eran zonas fijas. Junto con su familiaridad con la firma de chakra de Hinata, pronto vio al equipo 8 trabajando junto a un río. Potro. Cuando Hinata vio a la persona que le gustaba, inmediatamente tiró las malas hierbas en sus manos y corrió hacia el abrazo de Colt. Aunque solo habían pasado unos días desde la última vez que se vieron, ella lo extrañaba muchísimo. Había estado un poco distraída durante las misiones estos días. Ahora que Colt había regresado, se sintió aliviada. Sosteniendo fuertemente a Hinata, Colt también expresó sus sentimientos a través de acciones. Incapaz de contenerse, la besó. Los ojos de Hinata se abrieron, sus mejillas se sonrojaron y se desmayó. Esta vez Colt se sintió un poco estupefacto. Mientras se emocionaba un poco, se olvidó brevemente de la personalidad extremadamente tímida de Hinata. Sin saber si reir o llorar, cargó con cuidado a la inconsciente Hinata y le dijo en tono de disculpa a Kurenai Yui, que observaba el espectáculo con gran interés. Kurenai-san, Hinata no puede llevar a cabo la misión así, así que la llevaré primero. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Shino, Kiba, dejaré el resto a ustedes dos. Kurenai dijo en tono de broma. Entonces te dejaré a Hinata, pero sabes que algunas cosas aún son un poco tempranas para ustedes, niños, ¿no? Potro. Esta Kurenai-sensei es toda una provocadora. No te preocupes, Hinata es demasiado joven, así que no voy a perder el tiempo. Además, si quisiera ese tipo de cosas, entonces debería estar persiguiendo a una bella dama como Sensei. Dijo descaradamente y antes de que Kurenai pudiera reaccionar, Colt saltó a los tejados mientras cargaba a Hinata en sus brazos. Con unos pocos saltos, desapareció de la línea de visión de Kurenai. Y Kurenai simplemente se quedó allí parada sin comprender. ¿Este mocoso descarado realmente está coqueteando conmigo ahora mismo? Pensando en esto, Kurenai tomó un trago de su cantimplora y un robor apareció en su rostro. Todo es culpa de Kakashi. Él se entrega a esa basura de hecha hecha de diario y ahora también está corrompiendo a los niños. En su mente, el atractivo rostro de Colt siguió apareciendo por un momento. El desmayo de Hinata no duró mucho, fue solo una respuesta de estrés temporal de su cuerpo. Sin embargo, todavía estaba un poco tímida cuando se despertó, y la mano de Colt también estaba agarrando firmemente la de ella. La postura íntima entre ambos era muy cercana. Zekor, ¿puedes dejarme ir? No se negó Colt rotundamente. Estoy aquí para ayudarte a adaptarte a nuestra vida futura. Imagínate que tenemos que vivir juntos toda la vida. Ser tan tímido no va a funcionar a partir de ahora. Hinata escuchó lo que Colt dijo sobre su vida compartida, su corazón se calentó e incluso olvidó su timidez habitual. Durante toda la tarde, ambos trataron a Konoha como su lugar de amantes personal, al igual que otras parejas jóvenes. Los dos pasearon por la aboliciosa calle del mercado, buscando tiendas y lugares de interés. También fueron a comer ramen y chibaku. Ante la mirada sorprendida de Pops Teuchi, Hinata comió 15 platos seguidos. Finalmente, fueron a los grabados rupestres del Okage, donde Colt se puso personalmente el brazalete que había comprado para Hinata. Bajo el resplandor del sol poniente, la besó otra vez. Solo que esta vez, Hinata no se desmayó, sino que respondió con todo su ardor. Al caer la noche, el mundo de los dos amantes llegó a su fin. Hinata tomó de mala gana la mano de Colt y caminó hacia el recinto del Clan Yuga. Su relación había crecido tan rápidamente en tan solo unas horas que ahora se encontraban en la etapa íntima de novios. Después de todo, habían estado juntos desde jóvenes y ese día era una salida para que se expresaran. Es exactamente así, sin mencionar lo mareada y cálida que se sentía Hinata en su corazón. Es solo que las estrictas reglas del Clan Yuga establecen un horario de toque de queda para que los miembros regresen a casa diariamente. Hinata tampoco podía desafiar ni cambiar esas tradiciones. En el último momento, Colt y Hinata llegaron a las puertas del Clan Yuga. La figura de Yashi Yuga apareció allí inesperadamente, y otra niña con ojos blancos estaba parada a su lado. Era su hermana menor, Yuga Anabi. Esta fue la primera vez que Colt conoció a Anabi en persona. Descubrió que la ternura de la hermana pequeña no era en absoluto inferior a la de Hinata a esa edad. De hecho, parecía incluso un poco más animada. Los ojos de Anabi se abrieron de par en par al ver a su hermana mayor y a este apuesto hermano mayor tomados de la mano íntimamente. Y Asi los miró impasible. Hinata se sorprendió por la repentina aparición de su padre y subconscientemente quiso retirar su mano de la garra de Colt. Sin embargo, Colt se quedó con el control. No tengas miedo, estoy aquí. Estas pocas y sencillas palabras le dieron a Hinata un coraje infinito. Algunos enfrentamientos tenían que ocurrir más temprano que tarde, e incluso su formidable padre no pudo detener su determinación de estar con Colt. Todas las acciones íntimas de la joven pareja fueron presenciadas por Asi. Finalmente habló. Camillo Colt, creo que deberíamos charlar. Capítulo 47 Dentro del salón de té del prestigioso clan Yuga, Colt y el patriarca Yuga Yasi se enfrentaron formalmente, arrodillándose de la manera tradicional alrededor de la pequeña mesa. Yasi jugueteaba con un juego de té adornado, una señal obvia de la riqueza de su clan. Colt observó el pintoresco salón de té, donde cada pieza antigua hablaba de la rica historia y riqueza de los Yuga. Colt no podía permitirse una habitación como esa. Prueba esto, Yasi empujó una taza de té hacia Colt, incitándolo a probarla. Colt tomó un sorbo y luego negó con la cabeza. Es delicioso, pero mi paladar no es lo suficientemente refinado como para apreciar sus matices. No sabía mucho sobre cómo evaluar los mejores tés. Para él, beber té era sólo un simple pasatiempo, no un arte que dominar. El perezoso Shikamaru probablemente sería mejor en este tipo de cosas. Yasi se sorprendió por la evaluación honesta de Colt, y quedó brevemente desconcertado por la actitud flanca del chico. Bueno, al menos la honestidad es una virtud, murmuró Yasi para sí mismo. Y sus ojos temblaron levemente. ¿Por qué estoy elogiando a este niño apestoso? Se preguntó por qué se había jactado de un joven tan inculto. Yasi se recompuso rápidamente y enderezó su postura, irradiando el aura imperiosa propia del líder del clan más grande de Konoha. Su sola presencia exigía respeto incluso del más alto de los Honin. Pero esto no tuvo ningún efecto sobre el imperturbable Colt. Esto le recordó a Colt la naturalidad con la que se dirigía a lo Kageiruksen. ¿Qué peso tenía realmente este supuesto patriarca frente a él? Al ver a Colt tan imperturbable, un destello de admiración apareció en los ojos de Yasi mientras hablaba con una voz profunda y autoritaria. Kamiyo Colt, tu padre Kamiyoshin era un Honin de Konoha que una vez protegió al honorable o Kage. Tu madre Kamiyo Meiko era una Honin médica que estudió brevemente con el Sanin, Tsunade Sama. Con sólo esas pocas líneas, el prestigioso linaje de los padres de Colt quedó firmemente establecido. Yasi continuó. Tu pedigrí es impecable en lo que respecta a Konoha, especialmente porque tu padre murió cumpliendo con su deber de proteger a lo Kage, dejando atrás un legado noble. Sin embargo, la voz de Yasi adquirió un tono severo, nunca debiste haber dirigido tus ambiciones hacia mi hija, Inata. Colt permaneció imperturbable, mirando a Yasi con flanco interés mientras respondía, ¿Y qué? Inata y yo nos queremos profundamente. Le recordó los dramas románticos urbanos de su vida anterior. Él, el joven sin dinero, Inata, la hija noble enclaustrada, y Yasi, el suegro patriarcal y desaprobador. Yasi parecía irritado por la actitud indiferente, casi burlona, de Colt hacia la gravedad de sus objeciones. ¿Entiendes lo que representa el clan Yuga? El chakra de Yasi se encendió cuando su notorio temperamento comenzó a mostrarse. Treinta y seis Honins de élite, sesenta Honins especiales, cientos de Chunins. Esta es la poderosa herencia que insultáis con vuestra presunción. Sus ojos blancos Byakugan se clavaron en Colt mientras continuaba, elevando la voz. Incluso si eres una especie de prodigio, no eres rival para todo un clan ninja, y mucho menos para los Yuga. Inclinándose hacia delante, la presencia de Yasi pareció hincharse con un poder antiguo mientras declaraba. Inata es la hija mayor de la rama principal de este clan. Su linaje nunca podrá mezclarse con alguien que no sea de nuestra familia. Sería prudente que dejaras de lado esas ambiciones mientras aún puedas, muchacho, antes de que descubras cuántas personas conoces realmente. Colt consideró las acaloradas palabras de Yasi, aparentemente para sopesar el verdadero propósito detrás de esta reunión. Sin embargo, el patriarca seguía subestimándolo gravemente. La relajada postura de rodillas de Colt se enderezó instantáneamente y sus ojos negros se agudizaron hasta alcanzar un enfoque obsidiana. En un tono tan duro como el acero de Kaminari, replicó. Suedro, no, patriarca Yuga. Si lo que dices es tan absoluto como afirmas, entonces ¿por qué tu hermano Izashi murió siguiendo las órdenes de lo Kage hace una década? Las palabras se hundieron como un sembón directamente en el corazón de Yasi, hiriendo aún más la herida abierta para siempre del sacrificio de su hermano. Todo por culpa del tonto compromiso de Hiruzen por el bien de la paz después del asunto Yuga. ¿Cómo te atreves? Explotó Yasi, su chakra rugió en un torrente furioso. Su gyakugan ardía con una intención asesina desenfrenada. Tsk. Solo para ser extinguido instantáneamente cuando el propio chakra de Colt detonó en una onda de choque mucho mayor. La mesa de T antigua se quebró por la fuerza, y el poder de Yasi fue reprimido sin piedad. Patriarca. Cuatro guardias de la rama Yuga, todos Honin especiales, se apresuraron con sus armas desenvainadas. Pero la luz roja ya brillaba en los ojos de Colt mientras su sharingan los encerraba en una ilusión infernal. Ilusión demoníaca. Técnica de estacas de encadenamiento. Para los guardias de élite, fue como si gruesas púas de hierro les hubieran atravesado el cuerpo y la agonía fantasmal les hubiera atravesado el alma. Se desplomaron, con sus miembros convulsionando sin control mientras sus mentes quedaron selladas en el tormento. Una sola técnica despiadada y cuatro Honin especiales fueron incapacitados. Tú. El rostro de Yasi se quedó sin color, dándose cuenta en ese instante de lo que significaban esos ojos carmesí. El sharingan. El legendario dojutsu del casi extinto clan Uchiha. Colt se puso de pie lentamente, sacudiéndose con frialdad el polvo de la ropa mientras miraba al conmocionado patriarca. Líder del clan Uchiha, para la mayoría de los ninjas, su clan puede ser un obstáculo insuperable, dijo con una voz tan despiadada como sus golpes. Pero para los verdaderamente fuertes, un gran clan es sólo un pequeño obstáculo que hay que superar. Miró directamente al anciano caído, empequeñecido ante el verdadero poder. Entiendo tus preocupaciones, pero recuerda lo que te digo. Conmigo de su lado, ni Yenatan ni Anabi serán jamás marcadas con tu maldito sello del pájaro enjaulado. Con esa promesa final, Colt se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Yash y Boki abierto y en silencio ante el torbellino ambulante que había juzgado tan mal. Este, niño. En la puerta, Colt encontró a Inata esperando ansiosamente con Anabi a su lado. Yash les había impedido entrar al salón de té para evitar que Inata los interrumpiera. Entonces, cuando Colt reapareció, Inata corrió a saludarlo, con la preocupación escrita en su rostro. Colt. ¿Mi padre te trató mal? Por supuesto que no mintió Colt con naturalidad, alborotando el cabello de Inata para calmarla. Tu padre fue bastante hospitalario. Pero sentí que tu chacra se encendía, dijo Inata, incapaz de ocultar su preocupación. Es sólo tu padre poniendo a prueba la fuerza de su futuro yerno dijo Colt con un guiño. Dirigiendo su mirada hacia la pequeña niña que se asomaba detrás de su hermana, Colt sonrió cálidamente. Y esta debe ser Anabi. Es tan linda. Definitivamente te convertirás en una belleza. Anabi se escondió tímidamente detrás de Inata, temerosa de ese extraño y poderoso hombre que hacía que su ya ansiosa hermana se sintiera tan nerviosa. Colt se rió entre dientes ante la adorable exhibición. Bueno, se está haciendo tarde. Es hora de que me vaya a casa y descanse. Le dirigió a Inata una mirada tranquilizadora. No te preocupes, me encargaré de todo. Mirando su espalda distante, Anabi finalmente salió de detrás de su hermana. Nunca había visto a su débil hermana tan ansiosa. ¿Qué tipo de magia tiene este color? Hermana, Anabi tiró de la manga de Inata, sus ojos yacuran de un blanco puro brillaban extraordinariamente. Cuéntame más sobre esta persona. Capítulo 48 Los acontecimientos en la casa de los Yuga no afectaron a Colt de ninguna manera. Al menos, como se puede ver en la conversación de ayer, Yashi no tenía objeciones directas a la relación entre Colt y Inata. Como mucho, le desagradaba que alguien intentara arrebatarle a su hija. Sin embargo, la razón por la que intentaba actuar era porque estaba preocupado por el resto del clan Yuga. Por supuesto, ellos no estarían de acuerdo. Colt siempre se había sentido desconcertado por el sistema de casas subsidiarias de la familia Yuga. Yashi se convirtió en miembro de la rama secundaria como hermano menor del patriarca, mientras que algunos ancianos formaban parte de la casa principal. ¿Cómo se determinó esta división? ¿No debería el hermano del líder tener mayor poder que algunos ancianos? Sin embargo, como Colt sentía que Yashi no se oponía a su relación, las opiniones del resto no le importaban mucho. Al día siguiente, Colt todavía no tenía misiones asignadas. Después de pasar tiempo con Inata ayer, hoy estuvo con Ino, siguiendo la misma rutina. Colt recibió otro primer beso de la joven. Este tipo era un auténtico sinvergüenza. Cuando el anciano Kosuke volvió a ver a Colt, tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Te ves feliz hoy, parece que los asuntos con la familia Yuga no te molestaron mucho. Colt se sorprendió por un momento, no esperaba que Kosuke supiera sobre esto. Pero pronto se dio cuenta de que probablemente era algo que el tercero Kage había mencionado. En la vida de Konoya, nada podía ocultarse al conocimiento del tercero Kage, excepto obviamente los planes de danzo. Son solo un grupo de viejos testarudos, Kosuke-senpai. Ahora, no nos preocupemos por eso y vayamos a aceptar una misión, dijo Colt, sin querer insistir más en el tema mientras se dirigía hacia el edificio del Kage, con Kosuke siguiéndolo. Originalmente, Colt había planeado aceptar una misión para eliminar a los bandidos cercanos. Sin embargo, a mitad de camino, un ámbulo convocó a la oficina del Kage. Kosuke lo siguió naturalmente. El tercero Kage sonrió al ver a los dos. Colt, Kosuke, finalmente están aquí. Hay una tarea aquí que es muy adecuada para ustedes. No mencionó el asunto trivial de la familia Yuga, que era insignificante a sus ojos. Sin embargo, Colt sentía curiosidad por la tarea que requería que el okaje se la asignara directamente. Pronto recibió los detalles de la misión. Hace tres años, un junín especial llamado Aoi Rokuso había hechizado a su discípulo, Idate Morino, y robó el libro de sellos y la espada Raijin No Ken. A pesar de los valientes esfuerzos de Iriki Morino, quien era el hermano mayor de Idate, solo el libro sellado fue recuperado con dificultad, mientras que Aoi Rokuso escapó con Raijin No Ken. Tres años después, Aoi no solo vivía bien, sino que también se convirtió en un junín de la aldea Raijin Nobi. Esta vez, el tercero Kage había recibido información de que Aoi viajaría a la tierra de la hierba para asesinar a un noble. Para Konoha, la traición era inaceptable, pero cuando implicaba robar información importante o tesoros, la naturaleza de la ofensa era diferente y requería acciones adicionales. Aprovechando esta oportunidad, Kold no solo pudo perfeccionar sus habilidades sino también recuperar la espada Raijin No Ken, que movió al tercero Kage. ¿Tienes alguna pregunta? Preguntó el tercero Kage, mirando al dúo silencioso. Tengo una Kold levantó la mano. Hasta donde sé, el segundo Kage era experto en el estilo agua y en varias técnicas prohibidas. ¿Por qué su espada se basa en el rayo? El tercero Kage estaba atónito, no esperaba que la pregunta de Kold viniera de un ángulo tan extraño, pero después de pensarlo un poco, todavía explicó la razón. En realidad, es un malentendido maravilloso. El Raijin No Ken es, en efecto, obra del segundo Kage. Como maestro de las técnicas prohibidas, su investigación sobre las herramientas ninja era igualmente avanzada. El Raijin No Ken es una de sus creaciones. El dueño de esta espada puede convertir directamente su chakra en el atributo del rayo, y su poder es asombroso. A partir de entonces, la utilizó en la lucha. Sin embargo, como los materiales utilizados son preciosos, casi todos están hechos de metal conductor de chakra. El segundo Kage dejó de experimentar después de crear uno. Después de escuchar, Kold se quedó en silencio. Sin embargo, ahora el Raijin No Ken ya no es un simple tesoro sino un símbolo de Konoha. Por eso el tercero Kage lo tomó en serio. Después de conocer los detalles, Kold y los demás se prepararon para partir. Antes de partir, el tercero Kage estableció el nivel de la tarea en rango y ofreció una generosa recompensa. Además, siempre que se recuperara el Raijin No Ken, la espada pertenecería a Kold. Para ser honesto, a Kold no le gustaba particularmente esta espada. En la historia original, el Raijin No Ken fue destrozado por el Chidori de Sasuke y el Rasengan de Naruto. Aunque existían razones por las que Aoyera débil y no sabía cómo usarla, la calidad de la espada tampoco era impresionante. Sin embargo, Kold tenía un gran interés en los metales conductores de chakras. Después de obtener su Kuna y Kona y Tenno Shiso, comprendió que estas dos técnicas de Nujutsu debían usarse junto con herramientas ninja para tener el mayor efecto. Tenía una idea vaga en mente, pero necesitaba una fuente a gran escala de metal de chakra. A lo largo del camino, Kold y Kosuke avanzaron rápidamente. El País de la Hierba estaba ubicado en la intersección del País del Fuego, el País del Viento y adyacente al País de la Lluvia. La distancia desde Konoa no era demasiado corta, y considerando la ventaja geográfica de Aoy y el tiempo requerido para la transmisión de información, tuvieron que acelerar para llegar a su destino antes que él. Los dos comieron y durmieron a lo largo del camino, avanzando en línea recta. Aunque no durmieron bien, al menos la comida era buena. La olla que trajo Kosuke no era sólo para decoración, no sólo podía cocinar platos deliciosos sino que también servía como escudo en momentos críticos. Después de un día y una noche, llegaron a su destino. Alto, identifíquense. Frente a una lujosa residencia oficial, dos guardias de aspecto feroz detuvieron a Kold y Kosuke. Somos los ninjas de Konohagakure. Vinimos aquí para protegerte cuando recibimos noticias de que alguien iba a asesinar a tu maestro Kosuke dio un paso adelante para responder, viendo que Kold no tenía intención de hablar. En realidad, a Kold no le gustaban estos nobles feudales. El extraño sistema del mundo Okage le resultaba incomprensible. Los ninjas eran un grupo de personas poderosas, pero obedecían a un grupo de nobles e individuos ricos. Había algunos pensamientos en su mente, pero Kold era un holgazán después de todo. Mientras no lo provocaran, no tomaría la iniciativa de molestar a esos nobles. Capítulo 49. Había cinco países principales en el mundo ninja, y innumerables países más pequeños entre ellos. Aunque nominalmente son iguales, estos países menores no se atreverían a ofender a los ninjas de las cinco grandes naciones. Después de enterarse de que Kold y los demás eran ninjas de Konohagakure, el noble los invitó rápidamente a entrar. Además, una vez que escuchó que los ninjas de la aldea Shinobi de la lluvia venían a asesinarlo, estuvo casi muerto de miedo. Ninja-san, por favor ayúdame. Puedo darte todo lo que quieras. Ante una crisis de vida o muerte, los llamados nobles se desempeñaron peor que los plebeyos. Kold y el anciano fueron colocados en una habitación al lado del noble para evitar el ataque furtivo de Aoi. Como no tenía nada que hacer, Kold colocó a Kaminarie en su regazo y comenzó a practicar la meditación con espada, un método de entrenamiento enseñado por Kosuke para comprender el Kehutsu. Sonaba misterioso, pero implicaba usar la meditación para vaciar la mente y mejorar el espíritu. Después de que Kold lo intentara dos veces antes, su nivel de esgrima no mejoró mucho, pero la sensación de tener un corazón vacío y sin distracciones lo hacía sentir muy cómodo. Entonces, todas las noches antes de acostarse, practicaba la meditación con la espada. Desafortunadamente, justo cuando entró en ese estado, hubo un movimiento extraño en el techo. Tu habilidad parasigilosamente es muy mala, aún puede ser llamado Juminasi. Kold abrió los ojos y desapareció de la habitación. En el techo, Aoi Rokuso corría con tres ninjas de la aldea Rai Shinobi. En ese momento, estas personas vieron de repente a alguien aparecer frente a ellos. El hombre sostenía una espada larga y les bloqueaba el camino. Lo siento, nadie puede pasar de este punto. Kold usó una mano para hacer un sedo antes de que sus mejillas se inflaran ligeramente. Estilo de fuego. Jutsu de llama de dragón. El cielo oscuro de la noche se iluminó de repente con luz. Aoi y los demás no esperaban que esta persona lanzara un ataque sin decir palabra, sin dejar espacio para esquivarlo. Aoi rápidamente sacó la empuñadura de una espada y vertió chakra. El dorado Rai Shinno Ken apareció, partiendo al dragón de fuego con un solo golpe. Pero justo cuando se sentía orgulloso, el dragón de fuego dividido formó dos dragones más pequeños y se precipitó hacia los otros dos Shinobi de la lluvia. ¿Qué? Se escucharon gritos y la abrasadora temperatura alta quemó directamente a una persona hasta la muerte, mientras que la otra escapó por poco con la técnica de reemplazo de cuerpo, pero todavía fue un paso demasiado lento y perdió su brazo derecho. Bastardo. Aoi miró a Colt con crueldad, dándose cuenta de que había sido engañado. Tsk, así que por eso la gente no usa técnicas de liberación de fuego para ataques furtivos. El Colt de hoy finalmente entendió por qué era tan difícil matar a Fide Stile. Aunque el área de ataque era amplia y la letalidad era buena, la velocidad seguía siendo demasiado lenta. Incluso con un golpe sorpresa, una persona escapó. Aoi comprendió que la operación de asesinato de hoy había sido expuesta, y la tarea sólo podía completarse eliminando al pequeño demonio antiestético que tenía frente a él. Extendió la mano y arrojó el paraguas detrás de él al aire, la superficie del paraguas se abrió y salieron disparados incontables miles de senbon. Este era un método de ataque común de los Shinobi de la lluvia, disparando cientos de miles de armas al enemigo simultáneamente, lo que hacía imposible protegerse, especialmente de noche con visibilidad limitada. Fue una lástima que Colt no pudiera ser medido como un ninja normal. Su Sharingan apareció, y todos los movimientos de los 1000 Senbons fueron capturados por su poderosa percepción. Su espada, Kaminari, fue desenvainada, cortó y barrió la habitación, moviéndose tan rápido como un rayo, bloqueando los miles de libros. Aunque un ninjutsu de estilo viento aleatorio podría detener perfectamente estas armas, esto fue mucho más genial. El cuerpo de la espada se inclinó y una deslumbrante corriente eléctrica brilló sobre él. Colt se inclinó hacia delante y se abalanzó sobre el ninja y lesó, cortándolo con su espada. Por supuesto, el ninja no se quedó quieto, ya que levantó el kunai en su mano para bloquearlo. Aoi usó el Raijin no Ken, queriendo hacer equipo con Colt. Sin embargo, Colt alcanzó al ninja rápidamente, y al enfrentarse a su Kaminari, el kunai no era diferente a un trozo de tofu, incapaz de resistir ni medio segundo antes de partirse en dos, junto con su amo. Aoi también corrió frente a Colt, sosteniendo el Raijin no Ken y blandiéndolo fuertemente. Como ex-junin especial de Konoha, sus habilidades físicas aún eran buenas, y con la bendición del Raijin no Ken, incluso Kosuke no se atrevería a pelear con él imprudentemente. Un destello de luz fría. Antes de que Aoi pudiera ejercer su fuerza, Colt se giró y pateó, provocando que su cuerpo volara hacia atrás sin control. Auge. Auge. El techo fue perforado directamente y las vigas de madera se rompieron instantáneamente. Y por el último. Colt no persiguió inmediatamente a Aoi, pero vio al último ninja y se apresuró a matarlo. Escapa. Huye. Aprovechando esta oportunidad, Aoi soportó el fuerte dolor y salió corriendo de la casa sin mirar atrás. Este chico de Konoha era demasiado fuerte. No era su oponente en absoluto. En cuanto a la tarea o cualquier otra cosa, se había olvidado por completo. En ese momento, Aoi solo quería escapar. La supervivencia lo era todo para él. Colt ni siquiera lo miró y separó al último ninja de la aldea de Rai. Luego arrojó a Kaminari de su mano, y bajo el control de Teng no Shiso, dio un golpe certero al cobarde que huía. Aoi no tuvo espacio para resistirse. Fue clavado a la muerte y el Rai Jin no Ken que tenía en la mano cayó débilmente al suelo. Al observar el cadáver, Colt sacó un pergamino y lo selló en su interior. Este también era uno de los objetivos de la misión. El tercero Kage quería obtener más información sobre la aldea Shinobi de la lluvia de Aoi. En cuanto a cómo obtener información del cuerpo, eso dependía de los métodos del departamento de interrogatorios de Konoha. Después de hacer todo esto, encontró a Kosuke, quien estaba protegiendo al noble. La división del trabajo entre los dos era clara. Colt era responsable de interceptar el exterior, mientras que Kosuke estaba a cargo de la protección personal del noble. Al ver su apariencia, Kosuke supo que todo lo que sucedía afuera había terminado. El noble se mostró aún más agradecido y ofreció una gran suma de dinero como recompensa. Los dos no se negaron, ya que simplemente aceptaron la tarea para ganar dinero extra. Después de resolver todos los asuntos, no se demoraron mucho y regresaron a Konoha después de tomarse un día libre. Entregaron el cadáver de Aoi, sellado en un pergamino, al tercero Kage y le contaron los detalles de la misión. El tercero Kage también le dio Raijin no Ken a Colt como recompensa de misión. Es solo que, al mirar el Raijin no Ken en su mano, estaba un poco preocupado. Esta cosa, un poco mediocre. Capítulo 50 Después de dejar el edificio o Kage, en lugar de volver a casa, Colt fue a la tienda ninja más grande de Konoha. Hola, ¿tenéis algún metal conductor de chakra aquí? Sí. Sí, ¿cuánto necesitas? Salió un hombre de mediana edad y Colt le contó su petición. La otra parte parecía preocupada. Señor, no hay problema con lo que usted pide, pero no hay mucho estoque en la tienda por el momento, ¿y el precio? La expresión de Colt no cambió. ¿Cuánto necesitas en total? La cantidad de su pedido es relativamente grande y, teniendo en cuenta la tarifa de procesamiento, podemos calcular un total de 80 millones de Ryo. Colt ya estaba mentalmente preparado, pero aún así estaba sorprendido. Se sabía desde hacía mucho tiempo que el metal de chakra era muy caro, e incluso Asuma, el hijo del tercero Kage, usaba sólo una pequeña cantidad. Y la cantidad que pidió fue 10 veces la que usaban los Niraimei. Al final, Colt ordenó metal de chakra por valor de 3 millones de Ríos y pagó otros 100.000 Ríos como tarifa de procesamiento. Primero haría algunas muestras para ver y, si su visión funcionaba, entonces sería el momento de ganar dinero. De regreso a casa, Colt sonrió cuando vio a Ichibi retozando en el patio. Este perro todavía era muy obediente cuando no derribó la casa. ¡Ay tilde! ¡Ay! Después de ver al maestro, Ichibi inmediatamente dejó de perseguir a las mariposas y corrió al lado de Colt con una mirada sabia en su rostro. ¿Has escuchado lo que dijeron Inata e Ino? Colt lo levantó y lo sacudió. Está engordando. Ichibi gritó dos veces más, indicando que era obediente, y Colt lo dejó ir. Como sabía que necesitaba salir con frecuencia al pueblo para realizar tareas, la crianza uniforme se convirtió en un gran problema. En un principio, Colt iba a pedirles a los vecinos que vinieran a ayudarlo a alimentarlo. Pero cuando Inata e Ino se enteraron, se ofrecieron a ayudar. Ahora parece que estos dos han criado muy bien a Ichibi. ¿Se arrepentirá Inuzuka Ana de ver este cuerpo gordo? Un buen perro ninja convertido en un pez perezoso y salado que solo come, bebe y juega bajo sus manos. Bueno, parece que tengo que encontrar algunos programas de entrenamiento para ti. Colt miró a Ichibi, quien inclinó la cabeza y parecía inocente, y silenciosamente arregló su futuro destino. Después de jugar con él por un tiempo, Colt también comenzó a practicar. Si el mundo ninja no estuviera limitado únicamente por linajes, ¿que ninjutsu pertenecería a los niveles de trampa? Sin duda, sería la técnica del dios del trueno volador. En la actualidad, apenas había podido realizar la técnica del dios del trueno volador, pero la velocidad era muy lenta y no había garantía de éxito en todo momento. Colt sacó un kunai y comenzó a dibujar sellos en él. Después de cinco minutos completos, completó un kunai del dios del trueno volador. ¡Zas! Con un movimiento de su mano, el kunai fue insertado en la cabeza del muñeco en el patio trasero. Sello. Dios del trueno volador activado. Tres segundos después, Colt apareció de la nada junto al muñeco. Siseo, tres segundos. Al mismo tiempo, podría haber sido simplemente atropellado. La cara de Colt se quedó sin palabras porque vio que el sello del dios del trueno volador en el kunai estaba desapareciendo lentamente. Aún así, se trataba de un artículo único. Efectivamente, este ninjutsu espacial de nivel insecto comparable a Kamui no era tan fácil de aprender. Incluso si Colt tuviera talento ninja, le llevaría una cierta cantidad de tiempo completarlo. En los siguientes días, Colt le informó a Kosuke que iba a practicar ninjutsu y que no aceptaría tareas por el momento hasta que obtuviera su arma personalizada. Kosuke no dijo nada. No eran como los escuadrones normales. Muchos ninjas siguen aceptando tareas para mantener a sus familias y, a lo largo del camino, dependen de contribuciones para intercambiar ninjutsu por práctica. Y Colt solo tenía como objetivo ganar experiencia. Así, Colt no fue a ningún lado y practicó la técnica del dios del trueno volador en casa. Ino y Inata venían a sentarse en casa un rato después de sus misiones todos los días, preparando la cena de paso. Desde la última vez que Yugayashi había tenido una conversación con él, no había impedido que Inata viedra a Colt. Parecía que se había debido a algo. Así, después de una semana, Colt finalmente logró dominar la técnica del dios del trueno volador. El tiempo de activación se había reducido de los tres segundos originales a menos de un segundo, y la duración de la técnica también se había mejorado enormemente. Es solo que las dos aplicaciones avanzadas, la segunda etapa del dios del trueno volador y el trueno guía del dios del trueno volador, aún tenían algo de tiempo para avanzar. Teletransportarse a un objeto en movimiento era infinitamente más difícil que alcanzar coordenadas fijas, y no se puede perfeccionar en uno o dos días. También había noticias de la tienda ninja, que le decían que los artículos estaban listos. Pero cuando Colt llegó a la tienda ninja, se encontró inesperadamente con una conocida, Tenten. Al ver el familiar peinado de moño de la niña, Colt se interesó. Esta era la tienda ninja más grande de Konoha y tenía cooperación directa con la aldea. No es de extrañar que ella arrojara armas sin pensar cuando luchaba todos los días, y que no las recogiera después de arrojarlas. Colt estaba envidioso de esta chica. Hola, ¿estás aquí para comprar equipo ninja? Los ojos de Tenten también se iluminaron. Konoha realmente tiene un chico joven tan guapo? Aunque Neji en el equipo era bueno, pero comparado con la persona frente a ella, este chico aún logró vencerlo. Estoy aquí para conseguir el arma que pedí hace diez días, dijo Colt y le entregó el recibo a Tenten. En realidad es tuyo. Espera un minuto. Este pedido tan importante lo sabía incluso Tenten. Pocas personas han gastado millones en metal de chakra como Colt. La mayoría de la gente simplemente agrega un poco al equipo ninja para aumentar su poder. Solo con este acuerdo su familia podría ganar mucho dinero. Pronto, Tenten salió con una caja de malera. Cuando la abrió, reveló plumas que estaban hechas de metal de chakra. Después de un procesamiento especial, era mucho más afilada que los Shuriken. N barra E. Dice plumas, pero creo que se refiere a Shurikens, podría cambiar esto más adelante si veo alguna prueba en capítulos futuros. Tomó uno en su mano para examinarlo. El tamaño, el peso y la calidad de fabricación eran muy buenos. Gracias, volveré si es necesario. Colt le dio las gracias cortesmente y se fue. Aunque Tenten era muy linda, ya tenía a Hinata e Ino, por lo que no perseguiría a otras chicas. En ese momento, una voz apasionada se escuchó desde afuera de la puerta. Tenten. Es hora de salir a entrenar. Los jóvenes de sangre caliente no permiten tanta holgazanería. El rostro de Tenten estaba cubierto de líneas negras, y Colt también conocía la identidad de las personas que vinieron. Además de Miku y Rogle, ¿quién más podría ser? Capítulo 51 Afuera de la tienda ninja, Miku y Rogle estaban boca abajo, caminando sobre sus manos en lugar de sus pies. Incluso mientras esperaban a que saliera Tenten, no podían quedarse de brazos cruzados, sino que incluso comenzaron a hacer flexiones con los dedos. Las personas que los rodeaban se mantenían a distancia, temiendo que pudieran contraer alguna enfermedad grave de los dos. Esta fue la escena que encontró Colt al salir de la tienda. Guisensei, Lee, vámonos rápido instó Tenten, moviéndolos desde el frente de la tienda ninja. Si se quedaba allí más tiempo, moriría de vergüenza. Sí. Tenten, ese es el espíritu de la juventud. Miku y se balanceó sobre una mano y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Tenten, revelando una sonrisa deslumbrante. Colt se sobresaltó. ¡Qué dientes más bonitos! ¿De dónde sacó Guis su pasta de dientes? Yo también quiero comprarme un juego. Gui también notó a Colt y sus ojos se iluminaron. Ruido sordo. Con un salto mortal, aterrizó frente a Colt. ¿Serías el famoso Camillo Colt? Colt estaba un poco desconcertado. ¿Me conoces? No sabía que era famosa. Tampoco recordaba ninguna interacción con Gui. Ja 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 ja. Gui soltó una carcajada y puso sus manos en sus caleras. Kakashi te mencionó y dijo que eras un genio mucho más allá de sus habilidades. Mi nombre es Midgui y soy el eterno rival de Kakashi. Nos hemos enfrentado más de 500 veces y seguimos empatados. ¿Eh? Fue el turno de Tenten de sorprenderse. Entonces, eres estudiante de Kakashi-sensei. Como eterno rival de Gui, Tenten y los demás naturalmente sabían sobre Kakashi y que se había convertido en instructor Junin este año. Ya veo, asintió Colt, justo cuando estaba a punto de decir algo, fue interrumpido por la siguiente acción de Gui. Gui hizo una reverencia de 90 grados y dijo sinceramente. Camillo Colt, por favor ten un partido de Taijutsu conmigo. Colt quedó atónito. ¿Es eso así? En el campo de entrenamiento 6 de Konoha, Colt finalmente entendió la situación. Había mucha gente en la tienda antes, por lo que Tenten sugirió que primero se trasladaran a un campo de entrenamiento. Colt también descubrió en el camino por qué Midgui querría pelear con él, un simple genin. La raíz del problema era Kakashi. Durante una charla informal entre los dos Junin, hablaron sobre Colt. Kakashi mencionó que el Taijutsu que usa Colt no pertenece a ningún estilo conocido de Konoha. Esto despertó instantáneamente el interés de Midgui, quien estaba obsesionado con el Taijutsu. Había estado buscando a Colt durante varios días. Sin embargo, recientemente, Colt estaba en misiones o practicando la técnica del dios del trueno volador en casa, por lo que los dos no tuvieron oportunidad de encontrarse en absoluto. Hasta hoy, cuando Colt salió a recoger su equipo ninja, se encontró con él, cuando venía a entrenar a Tentenile. Sensei, esto es realmente vergonzoso. Incluso si quieres aprender un nuevo Taijutsu, deberías dejar que Lee compita contra él mientras tú observas desde un costado. Estás siendo demasiado injusto, se quejó Tenten, sus palabras despiadadas como siempre. Lee también estalló en llamas cuando lo escuchó. Gumi-sensei, déjame competir con Colt-san. Gumi negó con la cabeza y se negó. Lee, entiendo tus sentimientos, pero Colt es un oponente que incluso Kakashi debe tomar en serio. Aún tienes que esforzarte más. Ya veo, es un genio. Lee miró a Colt con admiración. Gumi-sensei, seguiré trabajando duro. Gumi abrazó a Lee y le dijo. Lee, tus palabras de juventud son encomiables. Lee. Sensei. Los dos se abrazaron y lloraron, lo que hizo que Colt frunciera el ceño. ¿Hablaban en serio? Después de una escena tan dramática, Colt accedió a la petición de Gumi. También sentía curiosidad por la fuerza de uno de los mayores maestros de Taijutsu del mundo ninja. Ambos se enfrentaron, con reglas mínimas. Gumi tomó la iniciativa. Dio un paso adelante con un pie y al instante cerró la distancia con Colt. Su cintura giró, generando un fuerte torque, y su pierna derecha se movió con fuerza. Huracán de hojas. Auge. Colt se movió primero, bloqueándolo con una mano, y antes de que todo el cuerpo de Gumi pudiera seguir adelante, contraatacó con un puñetazo en las articulaciones de Gumi. Como era de esperar, es un estilo que nunca había visto antes. Gumi no estaba sorprendido sino encantado. Este ataque fue solo una prueba y no utilizó toda su fuerza. Pero la solución de Colt superó sus expectativas. Llegar de nuevo. Fuerte torbellino de hojas. Entrada dinámica. Viento ascendente de hojas. Se utilizaron varias patadas sucesivamente, pero Colt no mostró debilidad. El estilo de lucha de Colt, basado principalmente en varias artes marciales, quedó en plena exhibición. Los puños y los pies de ambos chocaban constantemente. Cada golpe podía partir montañas y pronto el campo de entrenamiento quedó horriblemente destruido. Los dos espectadores quedaron atónitos. «¿Es esta la verdadera fuerza de Colt?» murmuró Lle para sí mismo. Siempre creyó que el trabajo duro podía superar a cualquier genio, pero la fuerza de Colt era suficiente para competir con Gumi, superando a Lle por un margen desconocido. «¿Podría realmente superar eso?» No, Gumi-sensei dijo una vez que el significado del trabajo duro no es solo superar a los demás, sino también superarse a uno mismo. Este es el significado de la juventud. Después de un breve momento de duda, Lle recuperó su espíritu de lucha. Tenten también se quedó sin palabras, no esperaba que este chico guapo peleara tan ferozmente. La batalla en el campo continuó y mit Gumi descubrió que su taijutsu no era tan refinado como el de Colt. No importaba cuánto lo intentara, Colt podía contrarrestarlo fácilmente. «En ese caso... Ocho puertas, ábrete. Oye, oye, Gumi-sensei, estás yendo demasiado lejos.» Colt se sintió un poco exasperado al ver las acciones de Gumi. «Esto era solo un partido amistoso. ¿Era necesario abrir las ocho puertas?» «Ja ja ja, no es nada grave, no te preocupes.» El chico fue directo a la tercera puerta. Tenten y Le también estaban nerviosos. Con las ocho puertas activadas, el aumento de potencia y velocidad no era trivial. ¿Gumi realmente iba a darlo todo? Bloqueando una vez más la patada tipo látigo de Gumi, Colt repentinamente cambió sus movimientos y se retiró del rango de ataque. «No es bueno.» Las pupilas de Gumi se contrajeron, pero Colt ya había tomado su postura. Estilo Colt retrospectiva. Bajando su cuerpo, Colt atacó el pecho de Gumi con continuos codazos, tirándolo al suelo con el golpe final. Su velocidad era imperceptible. «Ya es suficiente, Gumi-sensei.» En lugar de seguir persiguiéndolo, Colt decidió poner fin a la batalla. Gumi, que estaba inmovilizado temporalmente, también recobró el sentido y se dio cuenta de que se había emocionado tanto que incluso usó las ocho puertas. «Colt, perdóname, me emocioné demasiado.» Se disculpó rápidamente. Colt meneó la cabeza y habló. «No te preocupes por eso.» De hecho, encontró la pelea bastante estimulante. Una batalla de Taijutsu puro fue realmente un romance de hombres. Capítulo 52. Para expresar sus disculpas, Gumi invitó a Colt, Tenten y Lea a cenar. Por sugerencia de Colt, fueron a un restaurante especializado en su kiyaki. Midgui estaba muy feliz. En Konoya, no había muchos ninjas que pudieran competir con él en Taijutsu. Pa' excepción de Kakashi, solo había unos pocos capitanes Anbu. Pero Kakashi siempre se burlaba de él. De sus más de 500 duelos, más de la mitad se decidieron con piedra, papel o tijera. En cuanto a los Anbu, normalmente estaban ocupados con sus propias tareas. Hoy fue una de las pocas oportunidades que tuvo Gumi de usar toda su fuerza. Por supuesto, las ocho puertas no contaban. En la cena, Gumi y Colt continuaron discutiendo sobre Taijutsu. Los dos charlaron mientras comían, principalmente Gumi hablando y Colt escuchando. Quizás en términos de sutileza técnica, las habilidades de Colt eran aún mejores. Pero Gumi era un ninja especializado en Taijutsu, y gran parte de su experiencia y habilidades eran lo que Colt necesitaba. Le escuchó atentamente, ansioso por tomar notas. Mientras Tenten ponía los ojos en blanco, el equipo estaba lleno de maniáticos del entrenamiento y ahora había uno más. Esto la hizo sentir un poco fuera de lugar, por lo que solo podía comer sola. Por cierto, ¿no debería haber otra persona en tu equipo? ¿Por qué no lo vimos hoy? Preguntó Colt con indiferencia. De hecho, había aceptado la invitación de Gumi en parte para conocer a Neji. La actitud del prodigio Yuga hacia Inata no era muy amistosa, y Colt quería charlar con él. ¿Te refieres a Neji? Ha estado practicando una técnica avanzada del clan últimamente. No puedo ayudar mucho con eso, así que lo dejé entrenar libremente, explicó Gumi, revelando sin saberlo información sobre Neji. ¿Técnica secreta? Pensó Colt. Neji era un genio, pues había descubierto por sí solo una de las técnicas secretas del clan Yuga. Se podría decir que, en esa etapa, era el más fuerte entre los doce de Konoha. Lee no era rival para él todavía. Después de todo, con el horror del puño suave, Lee podría tener sus puntos de chakra bloqueados antes de que pudiera abrir las ocho puertas. Valía la pena señalar que Lee no estaba sin chakra. Simplemente no podía realizar ninjutsu, pero todavía tenía chakra, aunque sin naturaleza elemental. La comida no terminó hasta muy tarde, principalmente porque Gumi estaba demasiado hablador y no dejaba que Colt se fuera. Gumi solo dejó ir a Colt a regañadientes cuando el restaurante estaba a punto de cerrar. Incluso entonces, todavía quería hacer planes para su siguiente reunión. Gumi-sensei, mañana iré a una misión fuera del pueblo. Me aseguraré de encontrarme contigo en otro momento dijo Colt, tratando de librarse cortesmente de los entusiastas planes de Gumi. Esto no era solo una excusa. Ya había hecho planes con Kosuke para una misión al día siguiente. Había gastado más de tres millones de Ruyo para comprar docenas de plumas, lo que había acabado con la pequeña fortuna que Colt había acumulado a lo largo de los años. Según su plan, el seguimiento era simplemente un pozo sin fondo. Entonces, Colt no podía esperar para completar una misión de Rango S para ponerse al día con el dinero necesario para el equipo ninja de Chakra. En cuanto a Kaminari, si se rompe, se podría volver a forjar. Pero Raijin no Ken había sido tan inútil que ni siquiera le dio a Colt esta oportunidad. Me pareció un poco mal desmontarlo por completo. Después de todo, era un artefacto y una reliquia del segundo Okage. Si Tsunade se lo pidiera en el futuro, le daría mucha vergüenza no dárselo. De regreso a casa, Colt sacó las plumas especiales de la caja de madera y las infundió con Chakra. Al activar Tendoshiso, todas las plumas flotaron en el aire, girando alrededor de su cuerpo. Colt sintió que podía transferir Chakra a las plumas en cualquier momento a través de su transferencia de Nujutsu con poca pérdida. Siendo así, ¿qué pasa con la transformación de la naturaleza del Chakra? ¿Podría transformar el Chakra después de que llegara a las plumas? El manje Kim Sharingan en su ojo derecho giró rápidamente, y Colt descubrió que la tasa de consumo de su poder de Nujutsu aumentó enormemente. Al mismo tiempo, las decenas de plumas empezaron a cambiar. Algunas se calentaron muchísimo y se pusieron rojas, otras emitían un ligero zumbido a su alrededor, mientras que el resto chisporroteaba con electricidad. Estaba claro que el Chakra unido a las plumas había sufrido una transformación natural. Colt sacó un kunai, controló una pluma de naturaleza eólica y cortó hacia abajo. Aunque hubo un poco de resistencia obvia, el kunai fue cortado en respuesta. La habilidad de su técnica de Nujutsu era insuficiente y la transformación de la naturaleza del Chakra no había alcanzado su forma definitiva. Colt reflexionó en silencio sobre estas deficiencias. Según su visión, estas plumas se convertirían en el arma letal que usaría con su manje Kim Sharingan. La agudeza del arma en sí, junto con el control absoluto del Chakra, hacía que cada pluma fuera tan letal como un solo Nujutsu. En otras palabras, cada pluma era como un arma controlada a distancia. Y el propio Colt tenía suficiente Chakra, suficiente poder de Nujutsu y podía controlar muchas plumas. Para ponerlo en perspectiva, si dos plumas equivalían a un ninja de nivel Asuma, entonces mil plumas equivaldrían al menos a 500 Asumas. Cuando se usa junto con su kuna y kona, se podría decir que es invencible contra la gran mayoría de enemigos. Ya estaba construyendo un Nujutsu correspondiente en su mente. Lo llamaré mil plumas fluyendo. Se imaginó que estaba parado en el futuro, con miles de plumas voladoras cosechando continuamente las vidas de los enemigos. Sacudiendo la cabeza, Colt ahuyentó la fantasía de su mente. Los sueños eran hermosos, pero la realidad era cruel. Eran solo 80 millones de Ruyo, pero no podía permitírselo. Sin embargo, todavía quedaba trabajo por hacer. Colt extendió la mano y agarró una pluma, y estampó su propia marca Dios del Trueno Volador en ella. Por eso pidió específicamente que las plumas fueran del tamaño de la palma de la mano. Si fueran más pequeñas, afectaría la representación del sello Dios del Trueno Volador. Marcaría todas las plumas con el sello del Dios del Trueno Volador. Siendo el futuro sexto Okage, se tomaba muy en serio sus preparativos. Capítulo 53 En una fresca mañana en Konoha, Colt caminó hacia el edificio del Okage después de dejar una carta detallada para Inata e Ino. Previó una ausencia prolongada, por lo que encargó a las dos kunoichi que se encargaran de los asuntos de su casa. O en otras palabras, que cuidaran de su perro. Las bulliciosas calles del pueblo cobraron vida cuando los vendedores instalaron sus puestos y los ninjas se apresuraron a cumplir con sus tareas. En la sala de asignaciones de misiones, la mirada de Colt se sintió atraída por los pergaminos del tablero de tareas. Cada uno representaba una posible aventura, una oportunidad de perfeccionar sus habilidades y ganar dinero. Con ambición, se acercó al escritorio. ¿Es posible asumir varias misiones a la vez? Preguntó Esperanzado. La empleada levantó la vista, confundida. Nunca había recibido una solicitud así antes. Después de un momento, ella negó con la cabeza. Lo siento, pero eso no está permitido. Debes enviar el informe de tu misión anterior antes de aceptar una nueva. Los hombros de Colt se desplomaron, pero rápidamente recuperó la compostura. Entiendo. Aceptaré esta misión de limpieza de bandidos de rango C. Al aceptar el pergamino, Colt reflexionó sobre el persistente problema de los bandidos en la Tierra del Fuego. Por cada grupo que eliminaban, surgía otro, pero eran confiables para ganar experiencia y mejorar sus habilidades. Al salir del edificio de locaje con paso alegre, el entusiasmo de Colt era palpable. Kosuke Marugoshi, que esperaba afuera, levantó una ceja. Pareces inusualmente ansioso hoy. Kosuke observó, ¿qué te tiene tan nervioso por aceptar múltiples misiones? Colt sonrió tímidamente. Necesito fondos urgentemente. Tengo grandes planes. Pensó en las armas de chakra que pretendía fabricar, un proyecto ambicioso que requería mucho tiempo y recursos. Los ojos de Kosuke se abrieron cuando Colt compartió su visión con él. El ninja mayor, una vez que escuchó lo que Colt había dicho, extendió su pulgar en señal de admiración. Nunca haces nada a medias. La mayoría se conformaría con uno o dos kunais infundidos con chakra, pero tú aspiras a un conjunto completo. Impresionante. Durante las siguientes dos semanas, Colt se sumergió en las misiones. Era una presencia constante en el escritorio de misiones y aceptaba las tareas con determinación. Los bandidos pronto aprendieron a temer que cierto shinobi implacable interrumpiera sus operaciones. Si bien Colt no rehuía las misiones mundanas de rango D, se sentía atraído por tareas de mayor riesgo y mayor recompensa. El asesinato, el espionaje y el reconocimiento a largo plazo se convirtieron en su objetivo. Eliminó espías, llegó a cabo ataques de precisión y reunió información crucial que dio forma a la política exterior de Konoha. Estas misiones de alto riesgo, que a menudo implicaban enfrentamientos con ninjas enemigos, se clasificaban como de rango B mínimo. El salario reflejaba el peligro, con recompensas que iban desde los 80.000 a los 300.000 ríos. Era un trabajo lucrativo pero exigente. Kosuke se dio cuenta del costo que estas misiones le cobraron a Colt. Conociendo las necesidades financieras de Colt, un día le ofreció, ¿Por qué no te doy mi parte de las recompensas de la misión? De todos modos, tú estás haciendo la mayor parte del trabajo pesado. Colt se quedó atónito. Sabía cuál era la estructura de pago, el 70% de la recompensa para el equipo y el 30% para la aldea. Normalmente, Colt y Kosuke dividirían la parte del equipo, lo que significa que Colt se quedaría con poco más de 100.000 ríos por una misión de 300.000 ríos. Después de pensarlo, Colt negó con la cabeza. Aprecio la oferta, Kosuke-san, pero no puedo aceptarla. Has sido un mentor y un compañero invaluable. Tu parte es bien merecida. Kosuke asintió, el orgullo y el respeto eran evidentes en sus ojos. Aunque realmente decía lo que quería decir, estaba complacido con Colt. Admiraba su sentido de justicia, incluso en situaciones de necesidad personal. Las habilidades de Colt se fueron perfeccionando con el paso de los días. Cada misión afinaba sus habilidades y ampliaba su repertorio táctico. Todo ello dio como resultado la concepción de una técnica de asesinato de alto riesgo. Y esta vez lo estaba poniendo a prueba. Primera forma, trueno y destello. El aire crepitó con electricidad cuando Colt invocó su técnica característica. En un destello cegador, reapareció detrás de su objetivo, un chiknin rebelde. El ninja no registró el peligro antes de que la espada de Colt lo golpeara. Tras recuperar el aliento, Colt selló la cabeza en un pergamino y, tras fortalecer su determinación, buscó en el cuerpo información o activos valiosos. TCH, pobre bastardo, murmuró, encontrando solo 50.000 ríos en billetes arrogados. ¿Esto es realmente todo lo que vale un chiknin hoy en día? La misión había sido encargada por un grupo de mujeres despreciadas de un pueblo. El objetivo, chiknin Makoto Ito, había encantado y manipulado a numerosas mujeres, incluidas dos respetadas Kunoichi. Cuando sus mentiras fueron desenmascaradas, una coalición de amantes rechazados emitió una misión de rango B con una recompensa de 800.000 ríos. Los parámetros de la misión eran específicos y macabros. Varios clientes pidieron partes del cuerpo como trofeos, lo que exigía precisión. Yanagi Kazane, que aportaba la mayor parte de la recompensa, exigió la cabeza de Makoto. Reconociendo la naturaleza lucrativa de la misión y la oportunidad de perfeccionar sus técnicas, Colt se ofreció como voluntario. Mientras aseguraba los restos, Kosuke se acercó y admiró la habilidad de Colt. Esa fue una habilidad exquisita con la espada, Colt. Tu progreso es notable. Durante las últimas dos semanas, Kosuke vio evolucionar a Colt. El joven ninja destiló su experiencia de combate en un estilo letal, priorizando la velocidad y la precisión. Era muy distinto a sus llamativos movimientos anteriores. Colt se mantuvo humilde. Todavía me queda un largo camino por recorrer, Kosuke-san. Esta técnica aún necesita algo de trabajo. Hay mucho más que aprender. Kosuke sonrió orgulloso. Viendo tu deseo de mejorar, ahora puedo irme con confianza. Colt levantó la cabeza de golpe. ¿Irte? ¿A dónde vas? La sonrisa de Kosuke se tornó agridulce. Te has convertido en un ninja calificado, Colt. Mi rol como tu mentor y compañero ya no es necesario. Es hora de que regrese a mi puesto original. Kosuke explicó su anterior destino en el País del Fuego y la tumultuosa frontera del País de la Tierra. Con la proximidad de los exámenes Tsukinin, las tensiones aumentaron y la potencial agresión de Iwagakure requería su experiencia. Colt comprendió, mezclado con tristeza, y se inclinó profundamente. Gracias por todo, Kosuke-san. Tu orientación ha sido invaluable. Kosuke le devolvió la reverencia, sonriendo cálidamente. Mientras regresaban a Konoha, reflexionaron sobre su viaje y los caminos que les aguardaban. A su regreso, fueron convocados a la oficina del ocaje. Iruzen saludó y miró a Colt con una mirada penetrante. He estado siguiendo tu progreso, Colt. El cambio en ti es notable. Tu aura se volvió como una espada viviente, afilada a la perfección. Colt aceptó el elogio con un gesto respetuoso. Creo que es hora de que regreses al Equipo 7. Iruzen continuó. Tus compañeros de equipo han logrado avances importantes. Su trabajo en equipo ha mejorado y tu experiencia los guiará a través de nuevos desafíos. Aunque estaba acostumbrado a las misiones en solitario, Colt no se opuso. Tenía curiosidad por el desarrollo de sus compañeros de equipo. Tras recibir permiso para marcharse, Colt se dispuso a buscar a su equipo. Una rápida indagación lo llevó a un río cercano, donde el Equipo 7 estaba limpiando malezas, una escena familiar y un poco cómica. Naruto, Sasuke y Sakura estaban parados hasta las rodillas en el agua, frustrados. Naruto arrancó la hierba del río. Maldita sea. Quiero ser ocaje. ¿Por qué estoy atrapado haciendo estas tareas aburridas? Sakura se giró hacia él. Cállate, Naruto. Deja de ser perezoso. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Sasuke permaneció en silencio, su indiferencia era evidente. Colt sintió simpatía por sus compañeros de equipo, conociendo la monotonía de las misiones de Rango D. Su mirada se dirigió a la orilla del río, donde Kakashi Atake descansaba, absorto en su copia de Make Out Paradise. Cuando las quejas de Naruto alcanzaron su punto máximo, el ojo de Kakashi se levantó ligeramente, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Colt decidió hacer notar su presencia y salió a la superficie del río. Una brisa llevó su voz al grupo. Kakashi-sensei, pareces bastante relajado. ¿Disfrutas del espectáculo? El efecto fue inmediato. Kakashi se enderezó, alerta. En el río, el genin se dio la vuelta con los ojos muy abiertos. Colt. Exclamaron. Sus frustraciones se olvidaron al instante. Colt, balanceándose sin esfuerzo sobre la superficie del agua, sonrió. Fue bueno estar de vuelta. Capítulo 54 Oye, Naruto, bien hecho. Sigue con el buen trabajo. Colt saludó a Naruto mientras estaba al lado de Kakashi. Su tono era obviamente sarcástico. Kakashi lo miró un par de veces, su tono era perezoso. Son diferentes a ti. No los llevaré a una misión si no entienden la importancia del trabajo en equipo. Creo que simplemente quieres ser perezoso se quejó Colt sin dudarlo. El tercero Kage ya me dijo que mañana hay una tarea para el equipo 7. De todos modos, todos deberíamos regresar y prepararnos para abandonar el pueblo. Kakashi no pudo discutir los comentarios de Colt. Después de eso, no dijeron mucho más antes de que el equipo de Sasuke completara su tarea. Colt. Te voy a desafiar. Me he vuelto mucho más fuerte. Gritó Naruto mientras corría hacia Colt. Ya he vencido a Sasuke. Ese idiota no es rival para mí en absoluto. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? Colt se interesó. En esta etapa, Naruto tenía algo de experiencia con las habilidades físicas, pero aún era inferior a Sasuke en la mayoría de las áreas. ¿Cómo podrá vencer a Sasuke? Cállate, idiota. Fue un ataque sorpresa. Las cejas de Sasuke se movieron violentamente. Naruto le había tendido una emboscada, lo había atado y lo había arrojado al mar. No podía creer que Naruto fuera tan desvergonzado como para alardear de ello ante Colt. Colt, comprendiendo la situación, miró a Sasuke burlonamente. Sasuke, tu vigilancia aún necesita algo de trabajo. Tsk, ¿quién hubiera pensado que ese idiota de Naruto me atacaría? Se quejó Sasuke, irritado. Este fue un momento oscuro en su vida que nunca pudo borrar. Solo se podía decir que Naruto merecía su título como el ninja impredecible número uno. Todo lo que era irrazonable se volvía razonable para él. Sin embargo, Colt rechazó la invitación de Naruto para pelear. Naruto, mañana vamos a una misión fuera de la aldea, así que vamos a saltarnosla por hoy. Después de medio mes de misiones constantes, Colt estaba un poco cansado, no físicamente, sino mentalmente. Después de todo, cualquiera que hubiera estado en misiones de asesinato durante medio mes seguido necesitaba un descanso. En cuanto a la recompensa por curar a Naruto después de vencerlo, había recibido muchas tareas del sistema de benevolencia del sanador recientemente, por lo que los puntos no valían la pena. Efectivamente, la atención de Naruto se centró inmediatamente en la misión del día siguiente. Colt, al notar que era muy temprano, sugirió. Inata e Ino no tienen tareas hoy. ¿Por qué no comemos todos juntos? Naruto no había asistido a su fiesta de graduación la última vez, así que esto lo compensaría. Ni siquiera Sasuke se opuso a la idea. Pero el lugar se convirtió en un problema. Naruto propuso comer Ichiraku ramen, pero era demasiado pequeño. Además, habían ido a la parrilla con demasiada frecuencia últimamente, por lo que no les pareció interesante. Mientras Colt reflexionaba, Sasuke habló. Venid a mi casa. Es bastante grande y podemos comprar toda la comida que queramos. Después de hablar, giró la cara, un poco avergonzado. Esto sorprendió a Colt. ¿Sasuke realmente estaba tomando la iniciativa de invitar gente a su casa? Sin embargo, el recinto Uchiha era de hecho lo suficientemente espacioso y tranquilo para una reunión. Está bien, entonces vayamos a la casa de Sasuke-san. Solo Sasuke está bien y... Sakura fue al edificio Okage para informar sobre su misión, mientras que Naruto se ofreció como voluntario para encontrar a los otros genins. Colt creó dos clones de sombra para buscar a Hinata e Ino. En cuanto a Kakashi... Sensei, esta es una fiesta para nosotros los estudiantes. Te sentirías fuera de lugar, ¿verdad? Colt miró a Kakashi con una sonrisa, pidiéndole cortésmente que se fuera. Los niños de hoy en día son tan desarmados, Kakashi sacudió la cabeza y se fue con su amado libro. Después de que todos se fueron, Colt miró a Sasuke. ¿Hay algo que quieras preguntarme? Desde su llegada, Sasuke había dudado en hablar, obviamente queriendo preguntar algo. Naruto dijo que tienes un Sharingan como Kakashi. ¿Es eso cierto? La última vez que robó el pergamino desellado, Naruto había notado el cambio en los ojos de Colt. Durante una conversación, lo había mencionado casualmente y Sasuke lo había escuchado. Suspiró. Bueno, es verdad. Colt no quiso ocultarlo y reveló libremente su tres Tomones Sharingan. Los ojos de Sasuke se abrieron de par en par. Realmente era el Sharingan y uno completamente maduro. ¿También eres del clan Uchiha? Sasuke estaba un poco emocionado. Había pensado que Itachi había eliminado a los Uchiha, pero Colt en realidad poseía el Sharingan. No soy miembro del clan Uchiha. Mis ojos se despertaron inexplicablemente. Colt estaba seguro de que no tenía el linaje Uchiha. El sistema de benevolencia del sanador le había enviado una poción para despertar el linaje Senju, lo que indicaba que tenía parte del linaje Senju pero no uno para los Uchiha. Al oír esto, Sasuke bajó la cabeza con decepción. Desde la noche de la masacre, el corazón de Sasuke dolía cada vez que regresaba al complejo Uchiha por la noche. El otro hora animado distrito Uchiha ahora estaba desolado. Y Colt acababa de destruir la única esperanza que le quedaba en el corazón. Sin embargo, todavía se sentía un poco más cerca de Colt porque sabía que tenía los mismos ojos que él. Oye, sé cuáles son tus problemas Colt le dio una palmadita en el hombro a Sasuke. Pero por ahora, deberías concentrarte en hacerte más fuerte. Definitivamente no eres rival para esa persona en este momento. Pero tienes el potencial para ello. Sasuke permaneció en silencio, se dio la vuelta y caminó hacia el recinto. Una hora después, todos llegaron al distrito Uchiha. Inata e Ino no habían visto a Cole durante medio mes y, naturalmente, lo extrañaban. Los tres se mantuvieron juntos, mientras los demás observaban impotentes. El perezoso Shikamaru asumió de mala gana la tarea de organizar todo. Al final, todos decidieron hacer una barbacoa para ahorrar tiempo y esfuerzo. Afortunadamente, en la casa de Sasuke había suficientes ingredientes, por lo que no fue necesario comprar nada. Kiba y Shino estaban a cargo de llevar el equipo de barbacoa, mientras que Inata, Ino y Sakura manejaban los ingredientes. Colt y Sasuke fueron los encargados de cocinar la comida. Nadie se atrevió a dejar que el torpe Naruto ayudara. En cuanto a Choji, le dejaron comer algunos bocadillos para saciar su sed, de lo contrario, los demás tendrían más trabajo después. Después de un tiempo, finalmente todo estuvo listo. Sorprendentemente, las habilidades culinarias de Sasuke eran bastante buenas. Pero pensándolo bien, viviendo solo desde pequeño, se habría muerto de hambre sin algunas habilidades para la vida. Los diez charlaron mientras comían, y la mayoría de los temas se centraron en las misiones que habían realizado durante el último mes. Todos se quejaban del tedio de las misiones de rango D, y Colt volvió a ser el centro de atención. Era el único que había realizado tareas de nivel superior. Colt no ocultó nada, pero decidió hablar de algunas de las misiones menos sangrientas que había emprendido. Fue bueno ampliar sus perspectivas. Capítulo 55 En plena noche, todo con O aparecía haber presionado el botón de pausa. Aparte de las patrullas que se movían de dos en dos o de tres en la calle, no se podía ver a nadie más en la zona residencial. Una figura vestida de negro seguía saltando y aterrizaba silenciosamente en el techo de un edificio. Colt miró a su alrededor con cuidado, evitando a los shinobis de Konoha que patrullaban sin llamar la atención. Era una pérdida de tiempo irse a casa y dormir temprano, así que decidió visitar a Naruto. Por alguna razón importante, por supuesto. La distancia entre sus casas no era grande, y Colt no tardó mucho en llegar cerca de la casa de Naruto. ¿Uno, dos, solo dos Anbu? Mirando a su alrededor, rápidamente vio al Anbu vigilando a Naruto. Cuando Naruto era más joven, había al menos un equipo Anbu completo a su alrededor, junto con muchos otros ninjas. Pero ahora que Naruto había crecido, el tercero Kage tenía más confianza en él, dejando solo dos guardias por si acaso. En cuanto a Root, fue disuelto por el tercero después de la masacre de los Uchiha. En ese momento, Danzo todavía estaba escondido bajo tierra, desarrollando sus fuerzas en silencio. Colt evitó fácilmente la detección de los Anbu y entró en la habitación de Naruto. El desempeño de la Anbu siempre había sido decepcionante. A pesar de sus máscaras y su secretismo, a menudo eran superados con facilidad. Especialmente por alguien como Kabuto Yakuji, quien había derrotado al equipo Anbu que Kakashi había organizado para proteger a Sasuke sin alertar a nadie. Colt se enteró más tarde de que todos los Anbu verdaderamente poderosos habían sido enviados a diversas misiones encubiertas. Los que quedaban en la aldea eran en su mayoría miembros comunes y corrientes, no élites. Incluso los Chunins más fuertes podían unirse a los Anbu después de todo. A pesar de ver a Naruto durmiendo profundamente, Colt todavía se sentía un poco incómodo. Realizó una técnica de Genjutsu para asegurarse de que Naruto durmiera más profundamente. Lo que estaba a punto de hacer no debería ser descubierto por Naruto. Levantando el pijama de Naruto alrededor del área del estómago, Colt observó donde se encontraba el sello. Aunque no se manifestaría sin que el chakra lo atravesara, todavía estaba allí. El Sharingan apareció en los ojos de Colt, y después de un momento, su conciencia entró en el espacio sellado del nueve colas. Era una extensión vacía y plana con una enorme puerta que la dividía en dos con líquido acumulado en el suelo. Colt se acercó lentamente a la puerta sellada, salpicando agua con cada paso. De repente, un par de feroces pupilas verticales de color rojo emergieron de la oscuridad, mirando a Colt con una malicia manifiesta. Tienes un aura que odio, niño, una voz masculina profunda resonó en el espacio mientras la figura del nueve colas emergía por completo. Un aura de destrucción se extendió, e incluso a través del sello, Colt pudo sentir su aterrador poder. Sin embargo, esto fue solo una sensación y nada más. En primer lugar, me presentaré, mi nombre es Camillo Colt. Y supongo que te refieres a esto, dijo Colt mientras aparecía su Sharingan de los tres Tomoe, girando rápidamente para formar el manje Kim Sharingan. Al ver los ojos familiares, la respiración del nueve colas se aceleró y sus nueve colas revolotearon detrás de él. Así que eso es todo. Otro mocoso Uchiha. Todos ustedes, los Uchiha, deberían estar condenados. El líquido rojo en el suelo surgió silenciosamente, reuniéndose lentamente detrás de Colt. Puñalada. Las garras que se habían formado fueron cortadas instantáneamente. En este mundo espiritual se pueden traer todas las habilidades y objetos. Tu movimiento es demasiado torpe, dijo Colt, habiendo descubierto hace tiempo que el líquido en el suelo era todo chakra que el nueve colas había estado liberando lentamente más allá del sello, con la esperanza de usarlo algún día para ayudarlo a escapar. HMPH. El nueve colas resopló con frialdad. Su plan había fallado. Sin embargo, Colt no lo dejaría pasar tan fácilmente. Mis padres murieron en tus manos. Aunque no vine a verte hoy, ya que nos conocimos, déjame darte un regalo. Mientras hablaba, el manje Kim Sharingan en los ojos de Colt comenzó a girar. Tsukuyomi. El nueve colas se sorprendió al descubrir que su conciencia había sido transportada a un espacio donde solo había gris y blanco. Niño Uchiha, ¿qué hiciste? Rugió. No te preocupes, tu cuerpo aún existe en Naruto. Este es solo un espacio ilusorio, explicó la voz tranquila de Colt. Y todo aquí está bajo mi control. ¿Qué intentas hacer, niño? El nueve colas entró en pánico al descubrir que ni siquiera podía usar su chakra. Por supuesto que estoy recaudando algunos intereses, Colt sonrió levemente y aplaudió. Lanzamiento de Sajear Wo, True Various Tous and Dance, auge. El suelo se agarietó y un majestuoso Buda de madera se levantó lentamente. Las pupilas del dragón de nueve colas se encogieron repentinamente mientras miles de manos formaban varios sellos. Este es el arte de ese bastardo de Asirama Senju. Hasta el día de hoy, el nueve colas todavía recordaba al hombre que lo había sometido con un golem de malera. Incluso recordó las palabras de ese hombre odioso. Nueve colas, tú y las otras bestias con cola son peligrosos, todos serán sellados. Y sus palabras se hicieron realidad. Una vez más, sintió el tipo de miedo que había experimentado entonces. Colt le aseguró, este es solo un mundo de ilusión. Tu cuervo no se verá afectado. Puedes estar seguro de eso. Niño, no. No, camilló Colt, hablemos de esto primero. Suplicó el nueve colas. No sabía si iba a ser golpeado hasta la muerte, ya que incluso si fuera una ilusión, el dolor todavía estaría allí. Lamentablemente, Colt ya no quería escuchar. Jutsu secreto del dedo de la vida de la hoja. Mil años de muerte. No, 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 no. Cuando la voz de Colt cayó, las miles de grandes palmas de Buda formaron el sello del tigre y pincharon al inmovilizado nueve colas. ¡Aaah! Los gritos del nueve colas resonaron en todo el mundo, desgarradores de escuchar. Con miles de manos, incluso a diez toques por segundo, tomó varios minutos completarlo. Cuando cayó la última mano, el nueve colas ni siquiera tuvo fuerzas para gritar, y el espacio Tsukuyomi explotó. De vuelta en el espacio sellado, el aliento espeso y áspero del nueve colas subía y bajaba rápidamente. Yacía en el suelo débilmente, sin siquiera tener fuerzas para levantar una cola. Diablo, yo, yo te recordaré. No me dejes tener la oportunidad de salir, o te mataré primero. Grupo, con la voz entrecortada mientras soportaba un gran dolor. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en, nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. Colt, por otro lado, se sentía renovado pero pensativo. Mis padres de esta vida, he recopilado algunos intereses para ustedes primero. Se tomó unos segundos y luego volvió a lo que vino a hacer. Su propósito al venir aquí hoy no era exactamente el nueve colas. Colt caminó hacia el frente de la puerta sellada. Bajo la mirada resentida pero curiosa del nueve colas, colocó su mano sobre el sello. Cuarto okage, sé que puedes ver lo que está pasando aquí. Si no apareces, voy a quitar esto. El nueve colas se quedó atónito. Cuarto okage. Minato Namikaze. Capítulo 56. Después de un tiempo, todavía no había señales de él. Colt se impacientó y arrancó una esquina del sello. El chakra del nueve colas se desató de inmediato. Estaba tratando desesperadamente de escapar. Aunque no entendía que estaba tramando este chico, sabía que esta era una oportunidad para liberarse. Camillo Colt, ¿qué exactamente estás tratando de hacer? Una voz impotente sonó en el espacio poco después. Colt se detuvo y arregló el sello con cuidado. Aruk. El nueve colas gruñó con frustración. Tengo una razón por la que necesito encontrarte, dijo Colt, dándose la vuelta. Sabía por qué Minato se resistía a verlo, ya que había preparado esto para Naruto. Una figura con cabello amarillo puntiagudo y la túnica del okage estaba detrás de él. Su forma era ligeramente transparente, como si pudiera desaparecer de la vista en cualquier momento. Colt lo miró con curiosidad. Minato Namikaze. Un personaje que inicialmente había recibido poco tiempo en pantalla, pero cuya presencia no tenía paralelo. En el mundo ninja, había demasiadas leyendas sobre él. Había matado él solo a docenas de honin de élite, asustando a la aldea de la roca oculta para que detuviera su ataque. Había luchado solo contra el cuarto raikage y el hinchuriki de ocho colas, poniendo fin a la guerra entre Konoha y la nube oculta. Después de su muerte, la nube oculta había regresado a su antigua arrogancia, y Eduzen salutó y solo podía comprometerse por la paz. Muchos dijeron que si el cuarto okage no hubiera muerto, el futuro del mundo ninja habría sido diferente. Mientras Colt examinaba a Minato, Minato también lo observaba. Su primera impresión fue que Colt era un niño muy joven. Luego, se preguntó por qué este joven con el sharingan no era un uchiha, sino que compartía apellido con uno de los guardias del tercero kage. Lo había escuchado cuando se presentó antes. Minato Namikaze. Maldito seas. El nueve colas dentro del sello estaba furioso y lanzaba insultos a diestra y siniestra. Originalmente, se había sentido cómodo en los mares de Kusina. Aunque no tenía libertad, podría haber dormido en paz. Pero Minato lo había dividido directamente en dos, sellando la mitad con el sello de su hijo mientras que la otra mitad estaba fuera de sus sentidos. ¿Cómo podría esto no enfurecer al nueve colas? Por un momento, olvidó el dolor que Colt le había infligido antes y apuntó sus colas amenazadoramente a Minato. Colt no pudo evitar reírse de la colorida sarta de maldiciones del zorro de nueve colas. Este apestoso zorro tenía un vocabulario bastante amplio. Minato parecía un poco avergonzado, el humor arruinado por el arrebato del nueve colas. Espera un momento, lo calmaré, dijo Colt con un leve asentimiento hacia Minato. Miró al nueve colas y este se quedó profundamente dormido. ¿Qué manje Kim Sharingan más poderoso? Comentó Minato con admiración, al ver al nueve colas sometido instantáneamente. Ahora que todo está en calma, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes de mi existencia y cuál es tu propósito? Aunque no pudo descubrir el origen de Colt, Minato mantuvo la calma. Soy amigo de Naruto. Sé que estás aquí por mi manje Kim, explicó Colt. No podía decir que había leído el guión y sabía que Minato se había preparado para la posible huida del nueve colas. Él simplemente lo vinculó con sus ojos. ¿Naruto? La expresión de Minato se iluminó. ¿Eres amigo de Naruto? ¿Cómo le va? Después de todo, su único arrepentimiento era haber dejado a su hijo atrás y haber crecido solo. Para ser honesto, ha sido bastante duro, dijo Colt. Para lograr su objetivo, respondió las preguntas de Minato, explicando brevemente los acontecimientos de los últimos años. Al enterarse de las difíciles experiencias de Naruto, la expresión de Minato se oscureció y su actitud alegre se desvaneció. Como ex-okage, comprendió las intenciones de Hiruzen Sarutobi y conocía la oscuridad que acechaba en la aldea. Pero, después de todo, era su hijo. Colt-san, gracias por cuidar de Naruto a lo largo de los años, dijo Minato, inclinándose solemnemente. Con sus habilidades, podía decir que Colt estaba diciendo la mayor parte de la verdad. Incluso si algunas partes eran inventadas, probablemente eran secretos personales del otro. Naruto es mi amigo. Tus agradecimientos son innecesarios, respondió Colt, rechazando la gratitud de Minato. Él hizo todo desde el corazón y nunca hizo amigos con motivos ocultos. Cambiando de tema, Colt reveló el propósito de su visita. Quiero que me guíes en la práctica de la técnica del dios del trueno volador. ¿Has aprendido el dios del trueno volador? Minato se sorprendió. Conocía bien la dificultad de este jutsu. Aparte de su creador, el segundo okage, él era la única persona que podía aprenderlo. Había intentado enseñárselo a sus guardias antes, pero los tres apenas podían formar juntos una formación del dios del trueno volador. Y ahí estaba Colt, de 13 años, no solo con un manje Kim Sharingan despertado, sino también aprendiendo el dios del trueno volador. ¡Qué talento tan aterrador! Colt no desperdició palabras y demostró directamente su progreso actual. Al poco tiempo y... Muy bien. Después de aumentar la velocidad de transmisión y reducir la rigidez posterior a la teletransportación, puedes comenzar la segunda etapa del entrenamiento, dijo Minato, apoyando la barbilla en una mano. Colt pidió humildemente consejo, y Minato, tal vez para recompensar a Colt por cuidar de su hijo, se lo explicó con gran detalle. Como el hombre más rápido desde el segundo okage, Minato era un verdadero maestro de la técnica del dios del trueno volador. Colt aprendió mucho. Al ver que Minato empezaba a desvanecerse, Colt supo que su tiempo se estaba acabando. Pero tenía una cosa más que hacer. De sus manos surgió un chakra verde que presionó contra los hombros de Minato. Minato se sorprendió al descubrir que su chakra se recuperaba rápidamente y volvía rápidamente al nivel en el que estaba cuando apareció por primera vez. No te sorprendas, este es mi límite de linaje, sonrió Colt, sin ofrecer más explicaciones. En esencia, esta hebra de chakra contenía un indicio del alma de Minato, y las técnicas de curación sistemática de Colt podían afectarla naturalmente. Es solo que Minato en este estado de chakra no podía proporcionar ni un solo punto de atributo, al igual que los aldeanos comunes. Después de reponer el chakra de Minato, Colt dijo, enséñame la técnica de sellado para sellarte a ti mismo y te sellaré nuevamente. Esta operación también fue una demostración para Minato. No es de extrañar que Colt lo hubiera liberado tan fácilmente, estaba preparado para sellarlo nuevamente. Pronto, bajo la guía de Minato, Colt aprendió la técnica de sellado y lo selló nuevamente. Antes de irse, Minato le hizo una petición a Colt. Era para enseñarle a Naruto algunos jutsus. Colt aceptó sin dudarlo. Cuando su conciencia abandonó el cuerpo de Naruto, el cielo ya estaba brillante. Después de dejar una marca del dios del trueno volador en un rincón oculto, Colt se fue en silencio. Capítulo 57 Dentro del edificio Okage, Naruto estaba de muy buen humor. Abuelo tercero, nos vas a dar una misión de rango A. Había dormido bien y se despertó renovado, recordando las palabras de Colt de que el tercero les había prometido que no habría más misiones de rango D. Aunque Sasuke permaneció tranquilo, sus ojos también estaban brillantes. Colt ya le llevaba mucha ventaja. Si se quedaba en el pueblo, se quedaría aún más atrás. Solo Sakura parecía nerviosa por dejar la aldea. Naruto, las misiones de rango A están más allá de tus habilidades actuales, dijo el tercero Kage con seriedad, y cuando movió un poco los ojos, notó que Colt le bostezaba detrás de los demás. Colt, ¿estás bien? Preguntó, sintiéndose un poco culpable por asignarle otra misión al chico tan pronto. Estoy bien, Colt hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Lo que pasa es que anoche no dormí bien. Solo había dormido dos horas después de regresar de la casa de Naruto. Si hubiera sabido que se reunirían tan pronto, bien podría haberse quedado despierto. Recuerden niños, quedarse despierto hasta tarde ya daña el cuerpo, pero si solo van a dormir dos horas y es mejor trasnochar. Aún así, la noche de insomnio no dejó de dar resultados. Su progreso en la segunda etapa de la técnica del dios del trueno volador había aumentado significativamente. Colt había descubierto que, si bien Minato Namikaze era famoso por el dios del trueno volador, sus otras habilidades de ninjutsu tampoco eran débiles. Sin mencionar a su esposa, que era del clan Uzumati, sus habilidades de sellado eran las mejores en Konoha. Colt ya había decidido volver a hablar con el cuarto ocaje en el futuro e intentar aprender todo lo que pudiera de él. Al escuchar la respuesta de Colt, el tercero no insistió más. Entren. Llamó a la puerta. Un anciano desaliñado y borracho con una botella en la mano entró tambaleándose, mirando al equipo de cinco. Este es el famoso constructor de puentes de la Tierra de las Olas, Tazuna-san, presentó el tercero. Tu misión es escoltarlo de regreso al País de las Olas y protegerlo mientras completa el puente. Es una misión de rango C. ¿Solo rango C? Se quejó Naruto, pero rápidamente recuperó su entusiasmo. Colt miró a Tazuna y luego cerró los ojos para descansar. Después de algunas idas y vueltas, Tazuna aceptó el equipo de mala gana. Dos horas después, el equipo siete se reunió en la puerta de Konoha. Naruto, emocionado por su primera salida de la aldea, fue regañado por Kakashi por casi olvidar todo lo que necesitaba llevar consigo. Mientras viajaban, Naruto miraba a su alrededor con asombro. Aunque Sakura y Sasuke eran más reservados, sus miradas penetrantes delataban su curiosidad. Esto preocupó a Tazuna, pero al menos Colt y Kakashi parecían normales, aunque un poco somnolientos y perezosos. Kakashi aprovechó la oportunidad para enseñar a sus estudiantes sobre las cinco grandes naciones y la clasificación de las misiones. Sakura se sintió aliviada al escuchar que las misiones de Rango C no deberían involucrar ninjas enemigos. La expresión de Tazuna se volvió antinatural ante esto, algo que Sasuke notó profundamente. Por cierto, ¿cuál es la misión de mayor Rango que has realizado, Colt? Preguntó Naruto de repente. Bueno, Rango A, pero solo una vez respondió Colt con sinceridad. Los demás se sobresaltaron. Incluso Kakashi parecía sorprendido. ¿Una misión de Rango A solo un mes después de la graduación? Al ver su curiosidad, Colt contó su misión de recuperar la espada del dios del trueno del segundo Okage. Raijin no Ken. Increíble. He leído sobre esa espada en los libros de texto, dijo Sakura, sorprendida. A medida que se acercaba el mediodía, el sol abrasador caía sobre ellos. A pesar de que Tazuna los frenaba, ya estaban lejos del alcance de Konoha. De repente, Colt notó que había un charco en el camino. Intercambió miradas con Kakashi, quien sutilmente se movió al frente del grupo mientras Colt disminuía la velocidad para llegar a la parte trasera. Como los últimos en pasar el charco, dos ninjas que llevaban cintas de niebla aparecieron de allí para atacar a Colt. Su arma de cadena lo envolvió rápidamente. El ataque repentino sobresaltó a los demás. Pero solo Sasuke agarró un kunai, mirando con cautela. Los hermanos demonio tiraron con fuerza, pero la cadena nos movió. Naruto, recuerda, como ninja debes aprender física, dijo Colt con calma. Piénsalo. Un charco enorme en un día tan caluroso es completamente irracional, ¿no? Estos ninjas de la niebla son un ejemplo perfecto de una mala planificación. Gracias a las lecciones de Minato, Colt se usaba a sí mismo con confianza como cebo para enseñar a sus compañeros de equipo. En concreto, a Naruto. Malditos sean. Los hermanos, al darse cuenta de su error, intentaron con enojo apretar el mecanismo de la cadena. Te enseñaré otra verdad. El metal es extremadamente conductor. Nunca uses metal contra un ninja con naturaleza relámpago. De repente, una fuerte corriente eléctrica surgió del cuerpo de Colt y se condujo a lo largo de la cadena. Los hermanos se convulsionaron cuando Colt aumentó la potencia. Al final, ni siquiera pudieron gritar porque quedaron reducidos a cenizas. El olor a carne cocida inundó el aire. Colt se soltó de la cadena. Señor Tazuna, es hora de que discutamos su engaño. Ignorando a los sorprendidos Sakura y Naruto, Colt se acercó a Tazuna con una mirada severa. Kakashi también dirigió su mirada hacia el constructor del puente. Kakashi acababa de decirles a sus estudiantes que no habría ningún ninja en una misión de rango C, y ahora habían aparecido dos Chunin. Tazuna tragó saliva con fuerza y su frasco tembló mientras explicaba la situación. Le tomó un tiempo terminar de explicar todo. ¿Deberíamos continuar con la misión? Preguntó Kakashi al equipo. Esto está más allá del alcance de una misión de rango C. Al escuchar a Kakashi considerar abandonar la misión, Tazuna se desesperó. No puedes rendirte. Los ninjas no cumplen sus misiones o mueren en el intento. Sin ti, toda la tierra de las olas caerá en la oscuridad para siempre. ¿Puedes vivir con eso? Sus palabras dejaron atónitos a los genins inexpertos. Sasuke resopló. ¿Quién dijo que nos rendiríamos? Incluso si hay más ninjas de la niebla por delante, no daré marcha atrás. Naruto, avergonzado por su inacción anterior, sacó un kunai y se clavó la palma de la mano. La sangre brillante resaltó su juramento. Yo, Naruto Uzumati, nunca abandonaré esta misión. Kakashi sintió algo de alivio. Aunque Tazuna los había engañado, al menos sus estudiantes estaban demostrando cierta determinación. Cuando estaba a punto de aceptar continuar, Colt habló. Capítulo 58 Esperar. Al ver la expresión de satisfacción en el rostro de Tazuna, Colt, que había estado en silencio por un rato, finalmente habló. Naruto, se más considerado en el futuro. Primero curó la palma sangrante de Naruto, luego miró a Tazuna con condescendencia. Anciano, hay algo en lo que quizás estés equivocado. Ocultar el verdadero nivel de una misión es motivo de represalia por parte de nuestra aldea de Konoha. Tazuna tartamudeó. Joven, ¿qué quieres decir? ¿No te lo he explicado todo claramente? Pensó que sus habilidades de actuación habían engañado a todos, pero no esperaba que este chico fuera tan perceptivo. Colt resopló con frialdad. Las misiones típicas de Rango C solo las llevan a cabo los equipos genin más comunes, con un Chunin como máximo. Sin embargo, en nuestro primer encuentro, nos enfrentamos a dos Chunin. Naruto, si otro equipo hubiera aceptado esta misión, ya estarían muertos. Colt quedó muy insatisfecho con la manipulación moral de Tazuna cuando vio este episodio en su vida anterior. Si no fuera por el equipo del protagonista, ni siquiera Kurena y Oasuma podrían garantizar una retirada completa ante Zabuza. Ahora este anciano quería engañarlos con el mismo truco. Colt nunca estaría de acuerdo. ¿Eran pobres los habitantes del país de las olas? Sí, lo eran. Pero no fue su culpa. Si desea publicar una misión, siga los procedimientos adecuados. Incluso si el dinero no estuviera disponible temporalmente, los beneficios después de construir el puente podrían intercambiarse. Pero Tazuna había estado planeando aprovecharse del problema desde el principio. Naruto se quedó en silencio, y después de pensarlo un poco más, supo que lo que Colt decía era correcto. Pero él realmente no estaba dispuesto a abandonar la misión de esa manera. ¿La decisión que acaban de tomar debería terminar así como así? Sasuke también reaccionó y miró a Tazuna con desdén. ¿Pensar que él, el genio del clan Uchiha, fue engañado por un anciano común y corriente? Parecía que todavía era un poco ingenuo y... Ninja-sama, me equivoqué. Le ruego que salve el país de las olas. Aceptaré cualquier condición. Tazuna entró en pánico cuando vio que Naruto y los demás mostraban signos de haber sido persuadidos por Colt. Se arrodilló rápidamente y le mostró una bolsa con dinero. Este es todo el dinero que el país de las olas puede reunir. Por favor, no nos abandonen. La boca de Colt se torció. No nos resulta imposible continuar con la misión. Ahora firme un contrato de misión de clase S y la tarifa se pagará en cuotas de tres años. Señor Tazuna, usted no quiere que el país de las olas sea controlado por ese gato del que habló, ¿verdad? Cuando una persona está desesperada, se aferrará incluso a la paja más frágil. Aunque Tazuna sabía del alto costo de una misión de rango S, aceptó sin dudarlo. Colt sonrió. Al fin y al cabo, necesitaba dinero. Con la misión capaz de continuar, el grupo se embarcó en su viaje a la tierra de las olas. Kakashi le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Colt. Después de haber realizado muchas misiones, fácilmente vio la estratagema de Tazuna. Había elegido permanecer en silencio sólo para poner a prueba a Sasuke y a los demás. Esta resolución fue un alivio para él y no afectó la situación general. Colt también sonrió sin decir palabra. En verdad, no habría renunciado a esta misión. No para los civiles del país de las olas, por supuesto, sino para la primera vaca lechera del mundo ninja. Gato. Para forjar su propia herramienta ninja, casi se volvió loco. Ahora que tenía ante sí una mina de oro tan grande, naturalmente no la abandonaría fácilmente. En el camino, Naruto estaba inusualmente tranquilo y Sasuke se volvió más cauteloso. Su actitud despreocupada inicial había desaparecido. Kakashi y Colt permanecieron en tándem, protegiendo a todos. La aparición de Chunins en la primera ola de ataques significó que las personas detrás de escena eran mucho más poderosas que esto. Entonces, ¿los próximos oponentes serían al menos del nivel Honin? Aunque parecían relajados, Kakashi ya había aumentado su conciencia. La tierra de las olas estaba ubicada entre la tierra del agua y Konoha, una nación insular muy pequeña. Después de dos días de viaje, finalmente llegaron a la costa fronteriza de la Tierra del Fuego. Temprano en la mañana, Colt y los demás partieron del muelle en un pequeño bote, rumbo a la Tierra de las Olas. La niebla del mar era espesa. Sin un barquero experimentado y familiarizado con esas aguas, podrían haber perdido el rumbo. Actualmente, todos los contactos y transacciones entre el País de las Olas y el mundo exterior estaban monopolizados por Gato. Cualquier nave que entraba o salía tenía que pasar la inspección de sus hombres. El barquero se atrevió a transportar a todos al País de las Olas a través de la espesa niebla. Ni siquiera se atrevió a poner en marcha el motor del barco, sino que remaba lentamente con los remos. No fue hasta que se acercaron que un magnífico puente a medio terminar apareció ante la vista de todos. Esta es la esperanza de nuestra tierra de las olas. Una vez que se construya el puente, nos liberaremos del control de Gato. Los ojos de Tazuna eran complejos, llenos de esperanza y preocupación. A través de la niebla, todos pisaron silenciosamente la tierra de las olas. Sasuke disminuyó la velocidad y se acercó a Colt con una expresión conflictiva. Era raro ver una expresión así en él. Colt, ¿qué fue ese jutsu estilo rayo que usaste contra esos dos ninjas antes? Sasuke tuvo un presentimiento. Este jutsu le vendría muy bien. Por eso, después de un largo periodo de preparación mental, finalmente reunió el coraje para preguntarle a Colt. Siempre había considerado a Colt como un objetivo a superar, pero ahora le estaba preguntando sobre un jutsu. Le hizo sentir muy incómodo, era una sensación extraña. ¿Te refieres a Chidori Nagashi? Es un derivado de Chidori. Debes dominar Chidori antes de poder aprenderlo. Colt no ocultó nada. Darle Chidori a Sasuke estuvo bien. Kaka si no eras en Jutobirama y no le importaban mucho los problemas de derechos de autor. Entonces, ¿ese jutsu se llama Chidori Nagashi? Los ojos de Sasuke se iluminaron y estaba a punto de decir algo cuando Naruto se acercó a Colt con cara de enojo. Yo también quiero aprender ese jutsu del rayo. ¿Cómo podría perder contra Sasuke? Si Sasuke iba a aprenderlo, él también tenía que aprenderlo. Colt negó con la cabeza. No, no tienes la naturaleza del chakra del rayo, pero te enseñaré otro jutsu que definitivamente no es inferior al Chidori. Al escuchar eso Naruto sonrió. Gracias susurró Sasuke. Colt sonrió y no dijo nada. De hecho, el personaje de Sasuke ya no era tan desagradable. No fue hasta que se encontró con Itachi nuevamente y fue superado por Naruto que se volvió bastante extremo. En cuanto a Naruto, con la excusa de Colt de haber leído el libro de los sellos, el Rasengan también podría serle transmitido abiertamente. Incluso si el tercero Kage lo supiera, solo elogiaría a Colt por apreciar a sus compañeros. Kakashi estaba un poco envidioso. Hacía tiempo que quería preguntarle a Colt sobre Chidori Nagashi. Pero debido a su posición como profesor, le resultó muy difícil preguntar. No todos eran como Hiraiya, usando el jutsu de su aprendiz y la técnica de sellado de la nuera de su aprendiz para conquistar el mundo. Silbido. De repente, Naruto lanzó un kunai como un loco, asustando a un conejo. Idiota, es solo un conejo. Sakura estaba muy enojada con Naruto. El nerviosismo de Naruto estaba a punto de llegar a su punto de quiebre. Kakashi, por otro lado, miró a su alrededor con cautela. Este no era un conejo común, sino un conejo de nieve utilizado para el jutsu de sustitución. En ese momento, un sonido áspero de aire dividiéndose provino de un punto ciego. Una espada bastante grande salió volando, girando con el impulso de cortar a todos por la mitad. Todos al suelo. Kakashi gritó y se agachó para esquivar la espada. Aquellos que fueron advertidos también se tumbaron instintivamente y escaparon del peligro. Solo Kor, perdido en sus pensamientos, observaba la acilada hoja que se acercaba rápidamente. ¿Qué clase de estrategia fue esta, arrojar tu arma antes de que comenzara la pelea? Pensó en el dueño anterior de la espada del verdugo, el anterior a Momofi Zabuza. Era un loco que se atrevió a atacar una bomba bestia con cola con una espada. Entonces, sostener la espada de un verdugo reduce tu coeficiente intelectual? Sosteniendo su vaina con su mano derecha, empujó ligeramente hacia arriba una sección de la hoja y un flujo de aire invisible envolvió a Kaminari. Kol no tenía intención de esquivarlo en absoluto. Si el atacante iba a ser tan imprudente, les enseñaría una lección que nunca olvidarían. Para calmarse, susurró en voz baja. El corazón es la intención y la respiración está en armonía con lo divino. Desembaine de espada que parte el cielo. N barra E. Traté de excluir la mayor cantidad posible de chino de este jajaja. Un golpe de espada y el mundo cambia. Esta técnica de espada era el Kenjutsu definitivo que Kol podía lograr. La velocidad incomparable de sacar la espada, combinada con el fuerte chakra del viento, podía cortar cualquier cosa. Una luz deslumbrante emergió de la espada, hermosa y peligrosa. Bajo la mirada horrorizada de todos, la espada del amenazante verdugo se partió directamente en dos. Capítulo 59. Las pupilas de Zabuza se encogieron mientras permanecía de pie sobre el árbol, asimilando el giro inesperado de los acontecimientos. Originalmente, Kakashi era el único oponente ante sus ojos, un desafío formidable que estaba preparado para enfrentar. Ahora, un niño había destrozado la espada de su verdugo con un solo golpe preciso, arruinando por completo la entrada dramática que había planeado meticulosamente. En su desesperación, solo pudo saltar hacia un lado de su espada rota, mientras la realidad de la situación se apoderaba de él. Pequeño mocoso, parece que te subestimé a ti a esa alfilada arma tuya dijo, con un tono frío y áspero mientras recogía la espada cortada y el peso de la situación lo presionaba. Colten vainó su espada con un movimiento fluido y experto, lo que reflejaba su habilidad mejorada con la espada. La confianza en sus movimientos era evidente, una clara indicación de su destreza y entrenamiento en aumento. No esperaba que alguien fuera tan tonto como para lanzar su propia arma en un ataque sorpresa, comentó. Al mismo tiempo, un mensaje del sistema sonó en su mente. Mata a uno y salva a todo un país. Obtendrás 500 puntos. Liberación de hielo desbloqueada. N barra E. Entonces, esto se llamó límite de linaje de escudo de hielo, no pude entender si solo se refería a los espejos de hielo demoníacos o la liberación de hielo en general, así que dije liberación de hielo por ahora. ¿Liberación de hielo? ¿Es por culpa de Aku? Col recorrió con la mirada el lugar y rápidamente encontró a Aku escondido entre las sombras. No se quedó mucho tiempo en el lugar, pues tenía cuidado de no llamar la atención. El rostro de Zabuza se deformó de ira y frustración. Su plan había sido usar un ataque preventivo para ganar impulso, pero Colta había destruido por completo su estrategia. Incluso su poderosa espada de verdugo estaba rota, un duro golpe para su confianza. Afortunadamente, Zabuza sabía que la espada del verdugo podía absorber la sangre del enemigo para repararse. Solo tendría que matar a algunas personas más tarde para repararla. De lo contrario, habría tenido que matar a Colt por destruirla. ¿El famoso demonio de la niebla oculta realmente está apareciendo en un lugar tan pequeño? Kakashi se puso frente a Colt con una expresión solemne. Como maestro, incluso si Colt era muy fuerte, debería tomar la iniciativa. La gravedad de la situación exigía su experiencia y liderazgo, a pesar de la evidente habilidad de Colt. Naruto, Sakura, Sasuke, formen una formación defensiva para proteger a Tazuna, ordenó, levantando su protector de frente para revelar su sharingan de tres tomoe. Este es Momoshi Zabuza, el ninja rebelde de la niebla oculta, uno de los siete espadachines ninja. No bajes la guardia. Copia ninja Kakashi Zabuza entrecerró los ojos. El legendario Honin de élite de Konoha que copió miles de jutsus. No esperaba que fueras mi oponente esta vez. Los dos intercambiaron golpes verbales y Colt puso los ojos en blanco ante la demostración. ¿Se suponía que esto debía resaltar la habilidad del oponente para que luciera mejor? ¿Tendría esa táctica en mente? Un sudor frío brotó de los rostros de Naruto, Sasuke y Sakura cuando la figura de Zabuza desapareció repentinamente, reapareciendo en la superficie del agua. Arte ninja. Jutsu de niebla oculta. Se extendió una espesa niebla blanca, mucho más densa que la que habían encontrado esa mañana. No es bueno. Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par. Había subestimado a Zabuza. La niebla estaba impregnada del chakra de Zabuza, lo que limitaba la efectividad del Sharingan. Ahora solo podía sentir la dirección general de Zabuza. La ventaja inicial que Kakashi esperaba había desaparecido. Kakashi, ¿puede tu Sharingan ver tu propia muerte? La voz de Zabuza resonó desde todas las direcciones. Kakashi replicó, solo veo tu desaparición. Sus intenciones asesinas estallaron simultáneamente y el equipo de Naruto se sintió como si los hubieran sumergido en un baño de hielo. El aura opresiva hizo que cada centímetro de su piel hormigueara. ¿Es esta la verdadera fuerza de un Honin? Las pupilas de Sasuke se dilataron, sus brazos temblaban mientras intentaba levantarlos. 8 puntos vitales resonó la voz de Zabuza. Laringe, columna vertebral, pulmones, hígado, vena yugular, clavícula, riñón, corazón. ¿Cuál debo atacar primero? A Kold le pareció interesante el clásico discurso de Zabuza. Cuando vio esta escena en su vida pasada, la idea de matar en silencio le pareció aterradora. Ahora le parecía ridícula. La forma más rápida de matar era destruir el cerebro de un solo golpe. Incluso con el corazón destrozado, un ninja tendría dos segundos para contraatacar o transmitir información. Sin embargo, el aura asesina que lo envolvía todavía era incómoda. Kakashi-sensei, retroceda, dijo Kold, formando sellos manuales para un jutsu derivado del segundo okage. Técnica del portador de la oscuridad. Una oscuridad sin fin comenzó a extenderse, envolviendo rápidamente el espacio que los rodeaba. —Demonio de la niebla oculta, ¿tu técnica de asesinato silencioso todavía funciona? Se burló Kold. Cuando se trataba de juegos mentales, podía defenderse de cualquiera. Zabuza se quedó atónito. Esta técnica era incluso más completa que su jutsu de niebla oculta. No podía ver nada. ¿Cómo podía este joven espadachín ser tan hábil también en ninjutsu? En la oscuridad, solo Kold podía moverse con normalidad. En un instante, estaba al lado de Zabuza, su mano cargada con relámpagos atravesó el pecho del espadachín. Confiando en años de instinto ninja, Zabuza evitó un golpe fatal pero aún así sufrió una herida menor. Jutsu secreto. Espejos de hielo de cristal. De repente, aparecieron docenas de espejos de hielo y su luz reflejada destrozó la técnica del portador de la oscuridad. Un ninja enmascarado vestido como un ninja cazador apareció ante Zabuza. ¿Estás bien, Zabuza-sama? Preguntó el recién llegado. Zabuza resopló, envolviendo una venda alrededor de su herida. ¿No te dije que te mantuvieras escondido? El ninja enmascarado, Aku, respondió suavemente. La situación cambió. Me preocupaba que pudieras estar en peligro al enfrentarte a Kakashi y a este chico al mismo tiempo. Mientras hablaba, Aku se quitó la máscara, revelando un rostro más delicado que el de una mujer. Zabuza no discutió más. Si Aku no hubiera intervenido, habría estado en verdadero peligro. Colt, esta es la frontera del país del agua, dijo Kakashi, moviéndose para pararse junto a Colt. Sí, tenemos que acabar con ellos uno por uno, respondió Colt con confianza. ¿Qué pasa con nosotros, Colt? Gritó Naruto al lado de Tazuna, frustrado por quedar marginado. Ustedes solo protejan a ese anciano, dijo Colt sin darse vuelta. Y recuerden, no mueran. Sasuke apretó los dientes con frustración. ¿Por qué todos eran mucho más fuertes que él? En ese momento, su impotencia ardía ferozmente y una cruda comprensión de su debilidad actual se apoderó de él. Y luego, sus ojos brillaron de color rojo y el Sharingan de un solo Tomoe evolucionó a dos Tomoe bajo la intensa presión. Este avance fue significativo, un testimonio de su potencial y crecimiento. Sin embargo, incluso con este nuevo poder, todavía estaba superado en este campo de batalla. Sakura se sintió aún más impotente, resignada a quedarse al lado de Tazuna y esperar a que Colt y Kakashi derrotaran a sus enemigos. Sabía que su papel era crucial para proteger a Tazuna, pero la sensación de incompetencia era difícil de eliminar mientras observaba a sus camaradas enfrentarse a sus oponentes. Capítulo 60 Yo iré primero. En ese momento, Cole dio un paso adelante, formando un sello con una sola mano. Liberación de viento. Gran avance. La niebla en el campo de batalla fue instantáneamente disipada por los rápidos vientos. Kakashi, recuperando la visión, lanzó rápidamente tres culis. Acudió un paso adelante, con el agua salpicando a sus pies. Juchu secreto. Mil agujas de agua voladoras de la muerte. Miles de agujas de agua volaron, algunas chocaron con los cuna y mientras que otras se dirigieron hacia Colt y Kakashi. Cole no dudó y abrió un camino entre las agujas con Kaminari. Su Sharingan se activó y siguió fácilmente la trayectoria de las agujas. Zabuza se burló y comenzó a formar sellos con las manos. Antes había sido descuidado, pero ya no. Con fuentes de agua por todos lados, este era su territorio. Cole sonrió con desdén. Si Terumimei estuviera aquí, podría temer su estilo de agua. ¿Pero la bomba de dragón de agua de 44 sellos de Zabuza? No, él es bueno. Formando rápidamente seis sellos para el Juchu estilo agua dejado por Tobirama, Cole desató su propio ataque. Aunque no estaba al nivel de Tobirama, sus seis sellos eran mucho más rápidos que la técnica de Zabuza. Estilo de agua. Juchu del dragón de agua. Bajo la mirada aterrorizada de Zabuza, un feroz dragón de agua emergió del lago, rugiendo hacia él. Aún en medio de la formación de los sellos, Zabuza recibió todo el peso del ataque. El poderoso impacto lo hizo volar, aplastándole las costillas y sacándole sangre de la boca. Zabuza-sama. Gritó Aku ansiosamente al ver la difícil situación de su amo. Preocúpate por ti mismo. Espetó Kakashi, frustrado por su habitual pereza que llevó a Colta a lidiar con cosas que se suponía eran su responsabilidad. ¿Cómo podría Aku distraerse en medio de una pelea? La fuerza de Aku no debía subestimarse. Con los espejos de hielo de cristal, su velocidad era increíble y Kakashi tenía dificultades para contrarrestarlo. Tuvo que confiar en su fuerza superior para presionar constantemente los movimientos de Aku. Mientras tanto, Zabuza había sido lanzado hacia atrás cientos de metros por el dragón de agua. Si no fuera porque su espada de verdugo medio rota absorbió la mayor parte del impacto, habría sufrido mucho más que solo un poco de sangre. Colts movió para acabar con Zabuza, que se encontraba temporalmente incapacitado, pero mientras atacaba, sintió que algo no iba bien. Esta sensación, un clon de agua. Muere, mocoso. ¿Pensabas que sería tan fácil? Soy uno de los siete espadachines ninja. Zabuza apareció detrás de Colt, blandiendo su espada rota con una expresión sombría. Puso toda su fuerza en este ataque, el aire silbando alrededor de la espada. Un golpe significaría una muerte instantánea. Sin embargo, la expresión de Colt permaneció tranquila mientras bloqueaba con Kaminari, manteniendo a raya la espada del verdugo. ¿Los siete espadachines ninja? ¿No es ese el grupo que fue derrotado por un genin de Konoha? Se burló. La burla disimulada hizo que el rostro de Zabuza se tornara morado de rabia, con sangre aún manchando sus rasgos. La escena era casi cómica. Mientras luchaban por empujarse uno al otro, ambos luchadores saltaron hacia atrás. Zabuza. Al escuchar a Colt llamarlo por su nombre, Zabuza instintivamente miró hacia allí. Se encontró mirando fijamente un par de ojos de color rojo sangre, mientras el tomó y giraba formando un patrón misterioso. Una fuerte sensación de peligro brotó en el corazón de Zabuza, pero era demasiado tarde. Tsukuyomi fue activado. La expresión sombría de Zabuza se volvió aturdida cuando la mano derecha de Colt crepitó con un rayo una vez más. Lanza afilada Chidori. Un rayo salió disparado, atravesando instantáneamente la garganta de Zabuza. Incluso en la muerte, su conciencia permaneció atrapada en el espacio Tsukuyomi. Señor Zabuza. Aku, todavía luchando contra Kakashi, sintió un dolor en su corazón y miró instintivamente. Vio la lanza afilada Chidori atravesar sin piedad la garganta de Zabuza. Recibiendo todos los ataques de Kakashi, Aku corrió desesperadamente hacia Zabuza y acunó su cuerpo. Zabuza sama y murmuró, acariciando el rostro que nunca volvería a hablar, la luz se desvaneció de sus ojos. N-E. Bueno, fue bastante triste editar esto. Colt no atacó y observó la escena en silencio. Incluso Kakashi se acercó y se quedó allí. Aku limpió suavemente la sangre del cuerpo de Zabuza y luego miró a Colt con un tono respetuoso. Mi única petición es ser enterrado junto con Zabuza sama. Colt suspiró, comprendiendo que para Aku, Zabuza había sido su mundo entero. Con ese mundo destruido, no tenía razón para vivir. Estoy de acuerdo, pero necesito tomar la espada del verdugo, dijo Colt. Kakashi permaneció en silencio, presentando sus respetos a un subordinado tan leal. Gracias, dijo Aku con una sonrisa, usando un fragmento de la espada del verdugo para cortar su propia garganta. Y así, los dos enemigos que habían aparecido por primera vez en la línea de tiempo original cayeron aquí. Fue una lástima que esta vez, Zabuza no tuviera las gloriosas experiencias de su vida anterior. Sin la intervención de Colt, el currículum de Zabuza no habría tenido comparación. Golpeó a Asura, pateó a Indra, hizo llorar a Sakura, encerró a Kakashi en una prisión de agua, cosas que ni siquiera Kaguya podría lograr. El agua de sus Jutsu se disipó gradualmente, revelando el paisaje original. Colt enterró a Zabuza y a Aku juntos, tal como habían acordado. Además, para evitar que los ladrones de tumbas los molestaran, no erigió una lápida. Después de completar esta tarea, el grupo renudó su viaje. El ritmo de Tazura era mucho más ligero ahora. Naruto, Sasuke y Sakura estaban inusualmente callados. Habían presenciado toda la batalla. Ya sea que Colt matara a Zabuza o que Aku detuviera a Kakashi, la experiencia había dejado un impacto indeleble en ellos. Colt, por favor, enséñame a ser más fuerte. Sasuke de repente miró a Colt con sincera determinación. Bueno, técnicamente soy tu instructor dijo Kakashi, rascándose la cabeza avergonzado. Se dio cuenta de que en realidad no les había enseñado mucho a los tres. De todos modos, nos quedaremos en la Tierra de las Olas por un tiempo, así que hagamos un entrenamiento especial, sugirió Colt. Su misión no era solo escoltar a Tazuna hasta su casa, sino esperar hasta que el puente estuviera completamente terminado, lo que llevaría unas dos semanas. Sasuke no respondió, pero siguió mirando a Colt expectante. Naruto hizo lo mismo. La imagen poco confiable de Kakashi se había arraigado profundamente en sus mentes. Mira, Kakashi-sensei es un genio de Konoha. Incluso me enseñó Chidori, dijo Colt encogiéndose de hombros. No quería perder el tiempo enseñándole a Sasuke y Naruto los conceptos básicos. Al oír esto, Sasuke aceptó de mala gana. Kakashi se quedó sin palabras. ¿De verdad se había vuelto tan insignificante para sus alumnos? De vuelta en el pueblo de Tazuna. El anciano rápidamente difundió la noticia a los aldeanos, que Colt y Kakashi habían derrotado a los ninjas de gato. Los aldeanos aplaudieron. Genial. Tenemos esperanza. ¿Podremos finalmente liberarnos de la opresión de gato? Inumerables personas lloraron de emoción, mirando a los ninjas con admiración. Esto hizo que Naruto y los demás se sintieran perdidos. Desde el principio, habían sido poco más que un obstáculo. Esa noche, Colt salió de su alojamiento y se dirigió hacia la sede de la compañía de gato. No había olvidado que gato era el objetivo principal de esta misión. Como uno de los individuos más ricos del mundo ninja, gato tenía innumerables subordinados. Además de Zabuza, empleó a varios ninjas rebeldes como guardias. Pero contra el Sharingan, estos peces pequeños eran sólo eso. Peces pequeños. Colt pronto fue llevado a la residencia de gato por un ninja bajo su control genjutsu. Los sonidos de la pelea afuera ya habían llegado a la habitación. Al ver aparecer a Colt, gato no entró en pánico, sino que permaneció inusualmente tranquilo. Déjame vivir y dejaré el país de las olas para siempre. Además, te daré una fortuna, ofreció. ¿Acaso ustedes, los ninjas, no están motivados por el dinero? Un millón de Ryo, les daré un millón si se van ahora. Al ver la indiferencia de Colt, gato se desesperó y siguió aumentando su oferta. Dos millones, tres millones, hasta diez millones. Finalmente, Colt no mostró ningún interés. Creo, quedaré con todo lo que tienes. Su Sharingan se activó y gato obedientemente entregó todo su dinero. Colt evaluó rápidamente el botín. Al menos trescientos millones de Ryo. La riqueza de diez Asumas ahora era suya. N barra E. Treinta millones o veinticinco millones para Asuma, creo. Por fin había llegado su hora. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.